¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Bienvindo! ¡Aquí estamos! ¡Posetutupén! Estamos esperando por Corinthians y Flamengo. Arranca los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Es el partido de ida. Y Corinthians en su casa, con una expectativa tremenda ante otro de los grandes candidatos. Duelos brasileños muy pesados. Y este es el que está abriendo la puerta de esta instancia decisiva del torneo más importante del continente a nivel club. Mauricio Pinilla, qué enorme gusto saludarte. ¿Qué tal, Ale Germán? ¿Qué tal a todos nuestros televidentes? Y a los que nos siguen también por Star Plus. Muy bien, muy contento, emocionado. Con la posibilidad de poder transmitir junto a ti este maravilloso encuentro de cuartos de final entre Corinthians y Flamengo. Un partidazo, un partidazo. Lo estábamos comentando en la previa. Planteles totalmente de primer nivel, larguísimos. No hay comparación, o sea, no hay diferencia entre el titular y el que está en el banco de suplentes. Realmente es muy complicado competir con los equipos brasileños. Tienen planteles realmente de primer nivel y son los únicos que están en condiciones ahora de poder ir repatriando jugadores que han hecho carreras fantásticas en Europa. Así que feliz de poder comentar este partido y que sea un tremendo encuentro futbolístico. Realmente, aquí está Gabigol, alguno de los rostros ilustres. Arturo va a estar en el banco. Arturo Vidal, recordemos, viene de convertir un gol pero hoy no está en el arranque. El paraguayo Balvena, el uruguayo Méndez, dupla central titular en Corinthians. Va a estar presente también Cantillo, el colombiano, en el once inicial que ya está dispuesto. Y obvio, hay que agregar a todo esto la presencia de Fausto Vera, recién llegado de Argentinos Juniors, pero en el banco de Corinthians para este compromiso trascendental, fundamental de la Conmebol Libertadores. Ese es Casio Ramos, un veterano de las grandes batallas, el arquero de Corinthians, que ha sido una pieza clave en más de una presentación del equipo anfitrión. Y queda claro que hoy, acaso, no sea la excepción. Pero vamos a ver cómo es que ha llegado Corinthians a esta instancia, Mauricio. Estamos viendo, porque el duelo con Boca Juniors en los penales, en aquel 6 a 5, después de un vaivén espectacular en el día de vuelta. Esta jugada se discutió por el golpe, evidentemente, a Paul Fernández. Los penales de Benedetto, toda una historia que ha quedado ahí, latente, dando vueltas todavía, que generó una herida, una más, en Boca y que encontró en Corinthians, en las manos de Casio, este pasaporte a esta instancia del cuarto de final, Mauricio. Sí, la verdad que un partido con bastantes polémicas también en el encuentro frente a Boca Juniors. Pero bueno, finalmente, es el Pipa Benedetto que termina como villano, lamentablemente, de ese tremendo jugador de agua que lamentablemente falló en dos oportunidades y no pudo clasificar a su equipo. Lo que estamos viendo es cómo pasó Flamengo con un global totalmente holgado, a diferencia de lo que sucedió ante Boca Juniors con Corinthians. 8 a 1 a Deportes Tolima en el ida y vuelta. Ya había ganado la ida a Flamengo como para jugar la revancha con cierta tranquilidad, sin mayores inconvenientes. Y aquí están las postales, las sensaciones, las imágenes que han quedado de un duelo en el que claramente hubo un favorito y ese favorito estuvo más que a la altura de la circunstancia. Evidentemente, para lograr el pasaporte a los cuartos de final, siendo un candidato. Pero hay un frente a frente en esta historia y ese frente a frente es presentado por Betfire, patrocinador oficial de apuestas en la Conmebol Libertadores. Y aquí está. Remates por partido, 4 más para Flamengo con respecto a Corinthians. Al arco ha acertado más el equipo hoy visitante. En el área el porcentaje es prácticamente el mismo, pero la cantidad de goles es abrumaderamente superior. En el caso de Flamengo, claro, la llave con Deportes Tolima ayudó a marcar esa diferencia. Fíjense los minutos por gol. Mucho menos tiempo pasa para que anote Flamengo, que anotó en todos los partidos de esta Conmebol Libertadores y bastantes más minutos pasan. En el caso de Corinthians, que es algo más solvente, pero acaso arriesga menos. ¡Pausa! ¡Corinthian Flamengo! Lo que se viene en los cuartos de final de la Conmebol Libertadores en el partido de ida. Amstead, todos unidos con una misma pasión. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 A la cancha Corinthians y Flamengo. Esto es a casa lleno, Mauricio. Es impactante el panorama de la casa de Corinthians. Sí, realmente impresionante el ambiente que se vive en el estadio de Corinthians. Obviamente haciendo de local, tratando de ejercer toda esa presión para conseguir un buen resultado. Son partidos que son realmente complicados, rivales que se conocen, se conocen de memoria. Vamos a ver cuáles son las teclas que irán apretar los técnicos para poder llevarse esta victoria. ¡Aquí están los rostros! ¡Aquí están! ¡Estos son Corinthians y Flamengo! Alistándose para una noche memorable, inolvidable, aunque esto será solo la primera mitad de la historia, el himno de Brasil. ¡Gracias! 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 de Brasil, esperando Corinthians Flamengo y aquí está Corinthians Pinigol aquí están los 11 titulares Sí, ahí está el número 12 casi en portería por la banda derecha con el número 23 Fagner el número 31 para Balbuena, el número 25 para Méndez y cierra la línea defensiva el número 6, Pitón, el 37 como volante central Duqueiroz debería cubrir esa zona después punta Maicón con el número 5, Gustavo Silva, Atson el número 28 el número 24, Víctor Cantillo en punta el goleador, el número 7 Yuri Alberto aquí está Pato Lustó con sus colaboradores y Germán Delfino, también argentino todos argentinos los que están también en el VAR ahí está la Molina como cuarto árbitro Belati del Cheso, allí están todos alistados para estar también a la altura de la circunstancia, vendrá el sorteo de capitanes ¿se escucha? Everton Ribeiro por un lado Casio Ramos por el otro se escucha poco y nada es un gristerío, es un volcán en erupción el estadio, la casa de Corinthians se pusieron de acuerdo entre ellos parece, antes del sorteo a ver la monedita venga, ganó Casio están con los gestos universales del fútbol para ponerse de acuerdo porque Casio no le entendió una palabra a Patricio Lustó, pero bueno en el fútbol hay un lenguaje y hay gestos universales que ayudan esta es la formación de Flamengo Pinigol así es con el número 20 Santos en portería lateral derecho Rodinei con el número 22 número 23 para David Luiz dupla de centrales con Leo Pereira el número 4 Felipe Luiz con el número 16 por la banda izquierda en el medio campo Everton Ribeiro con el número 7 Joao Gómez con el 35 Tiago Maya con el número 8 y de Arrascaeta el crack con la número 14 y en ataque la dupla tan tenible Gabriel Barbosa con el número 9 y el número 21 Pedro equipo prácticamente titularísimo está todo en juego vamos muchachos es tiempo de actitud es tiempo de Orange Time el ritual de Casio el puntapié inicial para Corinthians la expectativa instalada en arena Corinthians to Sao Paulo en la jungla en la selva de cemento ya están jugando los cuartos de final de la Conmebol Libertadores la ida entre Corinthians y Flamengo la primera pelota sacada era por Rodinei estaba reventando la Tiago Maya desde lo alto pretende pero no puede Pedro la insistencia para capturar y empezar a construir desde un costado por parte de Duqueiros señores lateral para Corinthians en la construcción que Fagner desde este andar nivel pretendía ejercer ahí va el lateral ejerciendo el derecho al lateral Yuri estaba aguantando pero el pase no es bueno en la segunda estancia por parte de Hudson construye Flamengo en la respuesta el taco es para buscar otra vez por parte de Pedro del otro lado una corrida que no encontró eco se viene Gustavo Mosquito picando Mosquito como va a estar por un costado se viene pidiendo la pelota Maicon ya veremos si va a jugar con el Cantillo desde un lado Hudson Yuri sigue siendo la referencia desde un lado insisto espera Hudson y está esperando el cambio de frente llegará o no llegará Duqueiro con ustedes trepado el escenario del partido va a salir en la foto del ataque se viene Hudson insiste Hudson está esperando la compañía que Cantillo le va ofreciendo el colombiano suelta nuevamente para Hudson desde la retaguardia Bruno Méndez el oriental para Balbuena el paraguayo ya viene alistándose Maicon el zurdo elegante tiró por aquel costado para Lucas Pitón se viene Corintian centro de Lucas Pitón que es más bien un cambio Felipe Luis presto para la cobertura nueva instancia en la lucha insiste Hudson falta en ataque contra Felipe Luis tiro libre rápido de Felipe Luis para Flamengo y la primera construcción que se da y desde atrás para Leo Pereira con ustedes con los rizos hacia la noche David Luis nuevamente Leo Pereira otra vez viene para David Luis primero dos minutos cero Corintian cero Flamengo con Mebol Libertadores la ida de cuarto de final echaron a rodar aquí Felipe Luis Leo Pereira espera la devolución Felipe Luis elige el camino de David Luis del otro lado Yuri Alberto primer foco de resistencia para Beligar toca David Luis Everton Ribeiro va a ir por la punta pero el pase todavía no llega obsesión para la presión contra Thiago Maia David Luis aquí con Leo Pereira mantiene posesión Flamengo filtrando queriendo ir y girar Everton Ribeiro habrá tiro libre para Flamengo qué buena jugada de Everton Ribeiro como sabe que el volante lo iba a buscar por su lado más sabio finalmente termina siendo un enganche con pierna izquierda realmente maravilloso se logra sacárselo y conseguir esa espalda para Flamengo viene Felipe Luis desde atrás Leo Pereira arrancó eléctrico Corintian Flamengo le baja los decibeles al partido juego de David Luis pretendía pero no podía en la segunda instancia allá a la derecha Gabigol después de que de Arrascaeta se vio absorbido por la presión irá de nuevo Rodinei por ahora que atrás para David Luis la paciencia es la virtud que pretende exhibir poner en superficie el equipo hoy visitante Leo Pereira y David Luis tocando ahí para ver si sale Corinthians y hay líneas para saltar con una pelota larga y precisa recomienzo con Santos Leo Pereira por este lado Felipe Luis otra vez juega obligadamente con el pie Santos ojo con esto Tiago Maya presionado no va a llegar Yuri del otro lado por ende Leo Pereira saca pero saca mal Duqueiro la va a pasar no la podría agarrar le pasó lo mismo a Tiago Maya bien por May con toque de Yuri ojo con esto Tapos Santos Tapos Santos esto era gol de Gustavo Mosquito si nuevamente un error el doble error en la salida primero Pereira después Tiago Maya que no era conectar y ahí Corinthians que aprovecha esa oportunidad es lo que está buscando en este caso Corinthians hemos visto desde el primer minuto que ha ejercido una presión constante que ha estado insistentemente buscando y como decía esto Flamengo quiere enfriar un poco el partido cuatro minutos toque que viene para Maicon eso estuvo cerca sacará Santos en cuatro minutos Corinthians el que más quiere Flamengo cierta dosis de pasividad para tomarle la temperatura del partido Pirigol si Germán la verdad que tú lo decías perfectamente como se estaban dando estos primeros minutos la electricidad de Corinthians lo hace empujar hacia adelante le da la también con la ayuda del público también con la presión de querer de hecho de ser locales van rápidamente a buscar a insistir arriba a meterle presión a tener de complicar a Flamengo y Flamengo se lo topa con calma pone la pelota al piso hace girar el balón y tratar de enfriar esos primeros minutos generalmente de local para el local son muy son muy positivos y para el que está de visita siempre lo complica un poco más los primeros minutos así que está haciendo un gran trabajo por ahora en el Flamengo excelente resumen demanda Santiago Russo que está siguiendo atentamente el partido con Vidal con Pulgar con Varela que viene del Dinamo que es a préstamo pero evidentemente hoy no está convocado para el partido William Arau que se fue al Fenerbahce Andrea Pereira rumbo al Fulan dentro de la silla y vueltas en el mundo Flamengo ojo con esta complicación Adson tocó atrás Casio sobra solvencia toque que viene de Tuqueiroz por el otro lado Lucas Pitón va a disponer Corinthians y la pelota la referencia en el ataque es Yuri tapando de Arrascaeta queriendo llegar también a tapar como otro foco de resistencia Gabigol este es Fagner con un control ejemplar para salir en favor de Corinthians pica Yuri pica Yuri Tuqueiroz abrió la cancha para ver qué pasa con Michael ocasionalmente por aquel cotado extremo esfuerzo pero termina siendo en vano ante la marca de Rodinei salida para Flamengo 6 minutos aquí no ha pasado nada o ha pasado algo ha pasado han pasado muchas cosas es presión contra presión repliegue contra repliegue nadie quiere aventurarse a quizás producir alguna jugada elaborada porque por ahora están en fase de análisis ya van 6 minutos de juego por ahora Corinthians quieren meter en su arco a Flamengo pero Flamengo se toma todo con mucha calma va para buscar de Arrascaeta el oriental que no puede Fagner entendiendo que a veces es así lateral entonces que leo Rodinei para jugar con la mano Tiago Maya por el medio como potable receptor el que se está moviendo también por ahí es Everton Ribeiro ahí va Everton Ribeiro solito dale Rodinei que sea hoy saca Rodinei se había caído solo para mí Pedro que mira el césped fue un resbalón evidentemente el recomienzo entonces tiene que ver con Fagner Cantillo que no hace pie ojo con la patinadita ay 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 que al límite está el tema del control logró Bruno Méndez después revienta Fagner corre para buscar Yuri la quiere peinar porque por detrás venía Tuquerosa Coleo Pereira ha cenido en el pecho de Cantillo bien por el colombiano Adson no hay contacto con Duqueiro tampoco con Yuri cortó el circuito Leo Pereira este es David Luiz aquí viene para buscar nuevamente Tiago Maya Barro Dinei Barro Dinei que es un pistón por aquel costado aunque todavía no entró en funciones en este motor llamado Flamengo David Luiz es buena para que se venga Everton Ribeiro en el lugar que más le gusta Gabigol fuera de sintonía Bruno Méndez Tiago Maya que saca Corinthians irá de vuelta se prestaron la pelota que es un escándalo en este ratito Adson por la punta Duqueiro para disponer Adson va para Duqueiro los dos fueron al mismo que no se diga ahí viene Duqueiro Leo Pereira con la solvencia que lo distingue Felipe Luis dale Tiago que andaba cerca Yuri y de que vengan Tiago Maya para empezar a construir y el que hace caso es la usina generadora de juego para Flamengo de Arraqueta la responsabilidad cedida para David Luiz ocho minutos la etapa es la inicial se va desperezando el partido Tiago Maya Leo Pereira por este lado viene para buscar Gómez ojo con el control Duqueiro para tapar Gómez para encarar Yuri para tocar falta tiro libre en ese ring central pelota quieta para Flamengo ambos equipos Germán logran superar la primera línea de presión pero chocan constantemente con el medio campo soltó Felipe Luis jugó de Arraqueta recibió Tiago Maya ahí donde emergía la vida el partido la coreografía en la tribuna testigo fiel del toque de David Luiz Tiago Maya como vértice de Pirina de Invertida aquí está Leo Pereira este Felipe Luis con ustedes se los presento de Arraqueta desde la República Oriental del Uruguay un cambio a lo Toni Kroos pero Lucas Pitón dice por acá nada Rodinei en el duelo de laterales que tendrá seguramente varios capítulos más saque de costado Flamengo y la pelota Rodinei para jugar Gabigol para esperar Everton inquieto para moverse y recibir nuevamente para Rodinei se las arregló por una endija para pasar aquí está Rodinei marca desde el costado Gustavo Mosquito el centro viene pero pega en él la historia se emula se va a repetir reposición de manos que será para el conjunto visitante ahí viene Rodinei aquí está Tiago Maya esperando más atrás Gabigol se mueve Everton Ribeiro dando otra posibilidad pues viene para él marcó bien por aquel costado de Lucas Pitón nuevo lateral de Flamengo no se mueven de los metros cuadrados de ese rincón el campo de juego del Arena Corinthians Everton Ribeiro pecho de Rodinei que viene para dentro el centro es imperfecto pero viene Pedro vino al área pero no llega a controlar con comodidad por eso triunfa Fagner nuevo saque de costado que Pedro tiene que hacer efectivo ah bueno con la mano Pedro con la mano con el pie vaya y pase pero con la mano que vaya un compañero le hizo el movimiento como que iba a picar el espacio después retrocede y ya Pedro estaba lanzado con el balón hacia la línea de fondo Baikon pide disculpas le falló el control a pesar de que el pase que recibió no era el más cómodo de su carrera evidentemente Rodinei y arranca esta nuevamente viene para Rodinei en la persecución el colombiano Castillo atrás después de la obligación a la cual lo sometió Cantillo vino el pase para David Luiz este es Leo Pereira la pide Felipe Luiz 10 con 30 la conmeuó Libertadores cuarto de final partido de ida en Arena Corinthians 2 Sao Paulo David Luiz con los rizos de Bisbal ha tocado este David para Leo Pereira otra vez para David Luiz espera por el medio Tiago Maia que bien atacó el espacio vacío Alberto Ribeiro Lucas Pitón no vio a Gabigol por atrás que lindo atacó para limpiar la jugada Alberto Ribeiro pero Tiago Maia ya la tiene Rodinei por este lado Felipe Luiz el rey del lugar se llama Leo Pereira ha tocado justamente para Felipe Luiz a su siniestra escapó a Duqueiro con pase que no venía tan firme la pelió de Arrascaeta Tiago Maia va a auxiliar en lucha titánica con Fagner ganancia de Río Revuelto saca Tiago Maia pero aparece Maico dice acá sobre mi cadáver encontró pilota y algo más Maico en el churdazo si llegó tarde llegó tarde Germán en esa jugada ya se veía que el jugador de Corinthians iba a lanzar iba a despejar esa pelota y le entra con todo el cuerpo parece que no hay un planchazo pero si ay si se la da no es para expulsión obviamente pero si se mete en la trayectoria del remate del jugador de Corinthians y le da con la plancha sobre el empeine ahí está clarísima la falta en estas jugadas no siempre hay mala fe porque también el tema de poner el zapato el botín de alguna manera puntual está vinculado a protegerse de un golpe no solamente a ir a golpear al rival Altson a ver qué pasa con Gómez que cortó a Fagner la salida por este lado la ofrece Felipe Luiz pegó en Fagner perfecta la ecuación saque de arco que tiene que hacerse para Santos pero en realidad para Flamengo igual quedar con una tarjeta amarilla en 12 minutos para un volante como Thiago Maia lo lo condiciona por el resto del partido había un Casio Viz ahí en la tribuna ¿no? impresionante el parecido yo pensé que era el portero que sabía una vuelta en la tribuna se fue un rato a ver cómo se veía de afuera mira vos pero qué parecido hasta se vistió igual por razones obvias entonces quedó Rival aquí está Santos es Santos pero ataja para Flamengo Fagner y el lateral plantado Patricio el árbitro argentino esperando que se juegue Yuri Alberto para pivotar buen toque para Atzon me gusta con Duqueiro por este lado va para Eduardo Santos Queiroz centro de Duqueiro David Luiz y antes que Atzon el control que pretende ejercer para escapar a la marca pero inestable Gómez Cantillo a la segunda marcaba con todo Gómez seguramente mortificado producto de la pelota que estaba regalando tiro de esquina para Corinthians si ha tratado por todos los lugares el Corinthians en estos primeros minutos ha sido bastante bien bloqueado por la defensa del Flamengo y llega a esta primera jugada esta primera pelota detenida en la cual el Corinthians va a tratar de sacar ventaja sobre todo por vía aérea 13 con 30 viene el paraguayo Balbuena ya está esperando bueno a Bertón Rivero le dice algo a Santos a la pasada porque el partido está detenido está caído Maicon atendido a ver tobillo izquierdo justo el pie Mazave producto de esta acción de hace un rato no la misma todavía está dolorido y si porque seguramente no puede golpear bien el balón vamos a ver si tiene alguna herida que tengan que curarle pero es muy difícil imagínate la cantidad de vendaje que debe tener en sus tobillos generalmente los jugadores en esta época ya están todos con sus tobillos vendados por seguridad por protección sobre todo en este tipo de jugadas para que la articulación no quede vulnerable a alguno de estos golpes dolorido Maicon algunos padecen la posibilidad de que no pueda continuar en el partido una de las piezas claves de Corinthians ya veremos si se ve comprometida su continuidad o no Maicon está fuera momentáneamente aunque tiene un córner a favor con 10 Corinthians centro de Gustavo Mosquito arriba David Luis arriba iba del otro lado Felipe Luis pretende Balbuena la segunda toque de Hudson a ver qué pasa con este desborde pretendía Yuri Alberto pero el centro va a quedar ahí muriendo al amanecer Everton Ribeiro se viene la contra se soltó Rodine y lo espera Balbuena Lucas Pitón es el último sostero ocasional del equipo zafó Corinthians abortó inmediatamente la contra que ejercía Flamengo el cambio para Gustavo Mosquito el que aparece Gómez que le virló la pelota peligrosa mano ah mano mano ok porque por supuesto había que aplicar ley de ventaja en tal caso si lo había anticipado de excelente manera ahí en el control lo apura claro ahí está la mano peligrosa también había levantado el pie hasta la altura del rostro claro pero en el caso de peligrosa la ley de ventaja para que siga para favorecer al equipo que ataca y no favorecer al equipo infractor el tema es que la mano obvio ya cambió el escenario Casio Ramos mandándola a volar la cabeza de Rodinei lista para devolver por ahora Casio está de adorno en el arco toque desde Arrascaeta juego de Bertón Ribeiro sesión que viene otra vez de Gómez de Tiago Maya ojo con esto pelota larga para Pedro 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 la demora le dio a Casio la demora porque parecía que la pelota picaba y no bajaba nunca le dio a Casio la chance igual había fuera de juego habrá tiro libre en la puerta de su casa para Corinthians si si ahí estaba claro igual no terminó en gol así que no hay revisión posible con esto no no lamentablemente Pedro no logra hacer bajar bien la pelota para conectar independiente que la jugada haya estado pero el defensor de Corinthians estuvo providencial ahí en tratar de puntear la pelota chocarlo un poquito para desestabilizarlo y no dejar de finir al coleador atacante del Flamengo Maicon está mal no hay caso a ver o esto tiene que ver con una reiteración ahí pidió el cambio se queda sin partido Maicon después de este encontronazo con Thiago Maia por supuesto descalzo Maicon al punto de no necesitar la camilla pero evidentemente está dolorido y no puede continuar en este juego afuera Maicon a ver quién se viene para ocupar su lugar en lo que resta del partido recordemos que está Fausto Vera en el banco el ex argentino y no sé si no es el que se viene me parece que viene Fausto Vera ahí lo tienen en efecto estaba en el banco y va a entrar en lugar de Maicon producto de la lesión una de las figuras que Argentino Juniors ha tenido en el último tiempo momento caliente para entrar al partido 18 arriba David Luiz búsqueda de Lucas Pitón toque de Fausto Vera en la primera intervención la apertura de Cantillo el desborde de Lucas Pitón centro que buscó Adson pero que sacó Leo Pereira ojo con este remate bueno con la mirada de Santos bastó para tener todo bajo control tiro libre tiro desde el arco en realidad y específicamente para Flamengo que gusta de salir tocando de abajo con la elaboración desde el mismísimo punto de inicio Leo Pereira el que dispone apuesta por Rodinei orientando el control con el pecho para escapar Gustavo Mosquito ya pasó la línea de la pelota por detrás Tiago Maya aquí viene pidiendo Leo Pereira Duque y Rosa la presión ahí salió eyectado también Yuri Alberto David Luisa atrás para Santos que tiene que reventarla la parábola dibujada en lo alto de San Pablo pretende de Rascaeta al rebote Fausto Vera busca Lucas Pitón ahí va Fausto Vera llevándose el mundo por delante aquí está Vera hasta que Rodinei dijo basta juego para de Rascaeta lo dejan pensar y va con ustedes Gaby Gol por ahora Gaby solo en este partido que todavía está cero a cero Everton Ribeiro y Tiago Maya juntos para construir la aventura de la salida Felipe Luis enganchando contra Atzon el aguante lo está haciendo Leo Pereira el aplomo la parcimonia la anestesia de Flamengo a cada salida contra la electricidad que le quiere proponer Corinthians toca David Luisa va Duqueiros Leo Pereira decide apoyarse en la lengua del área con Santos casi 20 el pecho de Pedro la marca de Fagner la aparición para tocar atrás de Gómez lo madrugó con todo Fagner junto claro está con Fausto Vera si hace el negocio perfecto el Flamengo por el momento Germán muy tranquilo haciendo girar el balón haciendo correr al Corinthians detrás de la pelota hace que se desgaste hace que esa euforia que partió en los primeros minutos vaya decayendo piano piano como se dice en italiano y ahí está el Flamengo dominando tranquilamente tratando de evitar todos los contragolpes del Corinthians y aunque se esté entiendo con todo aunque esté muy 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 agresivo el partido Flamengo controla y le da tranquilidad va a salir o a intentarlo cuanto menos Corinthians Duqueiro se la llevó sacó ganancias de Río Revuelto se viene Duqueiro punteó llega Vera el toque de Yuri Alberto por aquel costado a contrapierna ha quedado Gustavo Mosquito se lo comió Rodinay con la colaboración inestimable de Gabigol lateral que será para Corinthians desde aquel costado recordemos que Fausto Vera llega por 8 millones de dólares desde Argentinos Juniors a Corinthians por el 70% del pase el equipo de la paternal del fútbol argentino mantiene el 30% restante estaba en el banco tuvo que entrar por la lesión de Maicon arriba Tiago Maia la peina de Arrascaeta aguanta Pedro con estoicidad contra Bruno Méndez que fue el impacto Pedro atrás Lío Pereira que la revienta Gabigol que la ve pasar la cabeza que responde es la de Balbuena Fausto Vera para buscar Rodina y llegó primero la cita y la chica se fue con él aquí está Rodinei 20 minutos con 25 la etapa es la inicial Rodinei Marco Vera Luca Pitona puso un golpe en la cara ahora de Rodinei fue para tanto a la distancia no pareció para tanto no sé si para tanto pero al parecer levanta un poco en su brazo a ver a ver bueno por supuesto que esto sí si corresponde o no la tarjeta roja es revisión de VAR pero ahí está no es que quiera darle un codazo sino que quiere ganar la posición con el y con la mano le impacta en la boca pero no hay intento de agresión sino que de protegerla para mí está bien efectivamente está bien cobrado sí está bien está bien amarilla entonces que Dorival en recuperación después del knockout Luca Piton acá está el noqueador Rodinei y este es Dorival Gloria al que entiende el gesto de Dorival desde dentro de la cancha de los 30 goles que Corinthians metió en el Brasil Eirao y en esta con Mebol Libertadores 24 fueron de jugada y 19 fueron de primera el resto solamente dos de penal uno de tiro libre y tres en contra mirá el tobillo de Maicon o el pie o el pie sí el pie me sufrió el impacto al parecer fue tan fuerte que me sucedió una vez un impacto así tuvo una fisura en el en el en el metacarpio en el metatarso perdón generalmente es el quinto metatarsiano el que se fractura se fractura por estrés generalmente el quinto nosotros pueden ser por impacto se viene Felipe Luis amagando para ir amagando para volver bailando con Adson saque de costado que favorece a Flamengo acá no pasó nada raro con ustedes el exjugador del Atlético de Madrid atrás para Leo Pereira David Luis no le nombra donde estuvo porque va para largo Everton Ribeiro saca Fausto Vera revienta Lucas Pitón saque de costado que tiene que hacerse para Flamengo en eso estará Rodinei el promedio del primer tiempo quedó atrás el primer cuarto de este partido el primer octavo del ida y vuelta ya se ha disputado 0 a 0 arriba Leo Pereira el control ejemplar de Rodinei la aparición fantasmal de Everton Ribeiro la filtración de Gómez por el medio la tiene Everton Ribeiro no hay entendimiento y una salida que va a quedar ahí a partir de Felipe Luis este Leo Pereira se la llevó Yuri Alberto correcto Lusto lateral de Flamengo y desde el medio Thiago Maia el control pasa por Diarrascaeta por la derecha Rodinei lo tiene a Gómez en el GPS un punto en el ataque se llama Gabigol lleva el 9 en la espalda sellado a fuego Leo Pereira Felipe Luis David Luis y la construcción que se va dando a partir de Bertón Ribeiro pausa para soltar con Rodinei mano a mano con Lucas Pitón otro capítulo del duelo de laterales centro barra cambio Thiarrascaeta pecho y Thiarrascaeta por la bola Casio tiene todo bajo control si Thiarrascaeta que busca el centro al segundo palo jugada que le ha resultado muchísimo Flamengo Senna el Brasililado que es la copa con B1 Libertadores esta vez no fue tan preciso bueno aquí vemos la repetición de la jugada anterior donde estuvo muy atento Santos ahí para evitar la apertura de la cuenta con ese zapatazo cruzado estuvo muy atento pero como te decía se equivoca Barrascaeta trata de buscar se equivoca la ejecución más que la intención alguna marca le arrastraron le dejaron un huequito para pegarle con categoría pero no le pegó bien y ahora va Yuri Alberto en pos de la respuesta Duqueros solo de toda soledad por acá encima con la compañía de Fagner invalorable por cierto centro para Yuri Alberto media vuelta y pum media vuelta y pum media vuelta y pum media vuelta y pum Mosquito se quedó sin picar Mosquito aquí está soltando la Rodinei después de Arrascaeta que lo vio perfecto Luca Pitón va para adelante Flamengo en la contra Lucas Pitón se recupera y Arrascaeta aguanta con esto y Chirá Cantillo pasa la línea de la pelota para la marca a bailar de Arrascaeta perdió con Lucas Pitón Yuri Alberto se encontró con el regalito pero se vio conmovido por eso se lo devolvió a Everton Ribeiro Gabigol desandando el camino y esperando que Leo Pereira se haga cargo de una nueva salida para Flamengo por este costado lo está aguantando Felipe Luis el mapa del ataque de Flamengo tiene a Pedro tiene a Gabigol tiene de Arrascaeta casi al borde del área pero Leo Pereira elige a David Luis otra vez para Leo Pereira nuevamente para David Luis 26 con 30 igual es 0 por ahora enfático David Luis en el gesto a la hora de tocar la pelota de buscar la ubicación obviamente de sus compañeros Leo Pereira y Felipe Luis juntos para ir filtra pero no va a ser la opción contemplada Everton Ribeiro el más inquieto movedizo escurridizo ruidizo rítmico del equipo visitante David Luis Gabigol otra vez David Luis turno de Leo Pereira adelantamiento pero con un sigilo atroz Everton Ribeiro Germán te lo puedes encontrar entre medio de los centrales en la punta izquierda en el medio del campo en la punta derecha la verdad que la movilidad que tiene le da la posibilidad de siempre encontrarse con el balón en posesión y poder jugar hacia adelante es increíble que es un jugador muy muy completo Cantillo Fagner va a hacer el saque de costado se quieren hacer sentir desde afuera Balbuena soltándola del otro lado el pecho le pone la situación Lucas Pitón adelantamiento con Fausto Vera a un lado Duque iró por acá Cantillo por el medio son las ofertas que hay para la demanda de pase de Balbuena que termina reventándola hasta lo alto Santos Leo Pereira viene a buscarla Gómez Joe Víctor Gómez da Silva David Luiz por aquí al costado viene Rodinei marca plantando bandera Gustavo Mosquito la diagonal es de Rodinei el toque de Thiago Maia la devolución de Rodinei toque sutil de Everton Ribeiro lindo para Thiago Maia que apuesta por el freno ante Cantillo que lo persigue lo hostiga lo hostiga y no le da tregua gran cambio de frente para Felipe Luis que no va a llegar donde le dejaste picar chau el medio campo es demasiado poblado es difícil filtrar la pelota lo que hace Flamengo es tratar de girar de punta a punta para que se libere ese espacio y claro y está la posibilidad de fallar en el lanzamiento y que la pelota quede larga pero bueno está siendo un partido inteligente ambos equipos no quieren arriesgar demasiado se paran muy bien dentro del campo de juego y eso hace que el partido sea un poquito más friccionado quiere de Arrascaeta vuelve a ganar Fagner desde la mitad Fausto Vera viene para Tuqueiro se está esperando Adson la pelota derivó para Fagner Fausto Vera le dando el rebote Everton Ribeiro después Thiago Maia de Arrascaeta así viene la respuesta con Gómez por aquí al costado Gabigol esperó a Everton Ribeiro que linda pared para ir por la punta por la punta Gómez Lucas Pitoni pegó en Gómez perfecto el asistente lateral de Corintia no hay nada para discutir si Pitoni ha estado muy muy bien en este partido ha recuperado varios balones que a veces uno pensaba que no llegaba y después en la marcación ha estado realmente impecable 7 victorias un empate para este Flamengo invicto hasta acá en la Conmebol Libertadores que ya ve caminar los cuartos de final con este partido de ida me parece que el otro que no ha perdido ningún partido es Palmeira claro es más ganó los 8 partidos perdió puntos ya no partidos quiere Rodina y la racha de Palmeira viene de la Conmebol Libertadores anterior también si no me recuerdo 13 encuentros sin perder además Flamengo bueno esto me lo contaba Manuel Simón más temprano es un gran anotador en esta Conmebol Libertadores de los primeros 15 minutos de partido junto con Vélez pero los primeros 15 se le fueron y sin anotar en este compromiso fundamental ante Corinthians Gómez Gómez Everton Ribeiro media vuelta y pum Pedro 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 Gabigol terminó pegando en la marca bueno falta después para mí y para el árbitro cayó Cantillo fauleado en la media luna ahí quedó aunque para Gabigol no tiro libre de Corinthians si uy ojo con esa mano la tenía bien pegada el cuerpo al parecer pero no aparece claro ahí le queda filtra muy bien la pelota hacia Gabigol o sea perdón hacia Pedro que Pedro trata de girarse le queda el rebote a Gabigol que estaba muy bien posicionado a la espalda cuando juega cuando se juega con dos puntas y los volantes acercan a la salaria lo importante es que los delanteros estén cerca para qué para provocar este tipo de jugadas o asociarse o que la pelota quede ahí entre medio Fagner desde atrás toca Vendés con el pie casio absorbido por las marcas pero tenía mucha opción una de ellas Fausto Vera soltó Vera desde el otro lado empieza la construcción de Balbuena ya veremos por el medio Cantillo pelota para el colombiano Cantillo dispone salir Duca Pitón dispone tenerla y mandó la pelota profunda para Gustavo Mosquito aunque el que pica en este caso es Rodinei Vera a tapar Rodinei adelantarse Everton Ribeiro para buscar Rodinei en pos de la devolución listo dijo Balbuena hasta acá llegó tu amor saque de costado nuevamente para Flamengo curioso lo de lo de Flamengo con los goles Pini Gol porque vos que también te llevaste con los goles porque Pedro es el goleador de la Conmebol Libertadores para Flamengo con 7 anotaciones sin embargo es el decimoquinto jugador en minutos jugados 260 minutos jugados y tiene 7 goles es decir jugó poco convirtió mucho le ha dado mucho resultado Pedro a Flamengo en esta Conmebol Libertadores y no solamente Germán el Brasileiro está haciendo un tremendo campeonato más allá de que uno espera siempre que Gabigol sea el goleador de este equipo el trabajo de Gabigol ha sido realmente impecable para que Pedro pueda estar liderado y pueda concretizar los partidos finalmente la marca la ha ido arrastrando Gabigol los últimos partidos del acelerado que me ha tocado comentar y Pedro ha estado realmente brillante en la ejecución y en la definición busca por ahora se quedó con las ganas soltó pero mal Thiago Maia pelea de Arrascaeta ganando la cuerda en términos automovilísticos cayó Fausto Vera de Arrascaeta para el gol de Arrascaeta Casio calculó bien Casio lógico si espectacular también Casio es un tremendo portero tienes muy buena lectura de juego es por eso que cuando Arrascaeta busca ese palo con mucha potencia y muy buena dirección Casio ya estaba con el ángulo tomado para lanzarse a ese lugar la búsqueda de Gustavo Mosquito pero la perdió precio ah que todo falta no apareció no me dudas Liga Bigol ya se está en frascato con el árbitro mira a ver gana la pelota primero que fina uy lindo taco de Yuri Alberto pretende Akson pero cierra a tiempo Felipe Luis para David Luiz y ahora Tiago Maia llega con lo justo Gómez el que gane Fagner tú que iros con ustedes estrepado al escenario del ataque le van a impedir Tiago Maia y Everton Ribeiro en tándel el avance por eso lo que era avance termina siendo un retroceso colosal Méndez Valbuena el paraguayo está buscando del otro lado la construcción de Gustavo Mosquito en tándel con Lucas Pitón marca Everton Ribeiro en realidad no es marca exacto de presencia eso por ahora Rodinei y la vigilancia la diagonal de Gustavo Mosquito Fagner por acá Fagner por acá centralizado el pase por eso a Felipe Luis respuesta de Flamengo de Arrascaeta falta de amarilla para Cantillo si se la gana justificadamente porque Arrascaeta ya se la había sacado había dado el último toque que lo dejaba en un 3 contra 3 claro si ahí es esa es la amarilla que uno se tiene que ganar en un partido de fútbol claramente una jugada un contragolpe de mucho peligro sabiendo la habilidad y la velocidad de los delanteros de Flamengo es una tarjeta bien ganada pero tenía que hacerlo se gastó bien si bien quemada el crédito de la tarjeta Felipe Luis Leo Pereira que la hunde en la noche de Sao Paulo pretende Pedro gana Fagner el rebote viene para Pedro porque naturalmente la pelota busca los buenos jugadores ahí está Pedro custodió para que pase Gómez se adelanta Gómez se está por el medio de Arrascaeta Gabigol lo viene persiguiendo fuera de sintonía total eh Gabigol con Gómez Gabigol acusa un golpe de Fausto Vera no apareció para tanto dale está muy fastidioso Gabigol en este partido soltó Balbuena este es Lucas Pitón Everton Ribeiro en la vigilancia Balbuena tocando al medio para Cantillo está Duqueiros acá libre de marca pero de Arrascaeta impide esa opción Cantillo a flanco siniestro del terreno espera Duqueiros atrás viene para Balbuena levantó para Lucas Pitón miró el panorama observó y tocó claro que el rebote en Gustavo Mosquito favoreció a Rodinei bien por Lucas Pitón devolución muy buena de vera ojo con esto Mosquito va espera 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 Yuri Alberto el remate va directo eh Yuri Alberto esperaba acá estaba Adson directo a las manos de Santo que saca la respuesta inmediata de Berton Ribeiro por acá la velocidad de Duque para el cuerpo cuerpo pero claro hombro contra espalda sí claro hombro sí pero tiene que ser hombro con hombro hombro contra espalda no vale muy inteligente Berton Ribeiro en esa jugada porque veía llegar al jugador de Corinthians se le mete el cuerpo un poquito para que él para él quedar de frente a la pelota y claro lo choca por la espalda y es la falta que la dice muy bien fabricada Gabigol e incluso no todo hombro con hombro no es infracción porque si no no hay alguien que va sin intención de disputar la pelota un topetazo directo al rival hombro con hombro también le falta ahí está de Arracaeta este es Gómez profundizó para Pedro 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 por ahora cierra la puerta Cantillo juega el rebote de Arracaeta da golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! de Flamengo de Arracaeta agarra esta le dijo poniéndola en el ángulo a un Casio que ni calculando bien tenía la chance de atrapar el ángulo vio entrar la pelota después de una pierna que oradó la noche con ese tremendo remate el oriental de Arracaeta Flamengo 1 Corintian nada hay que ver esa mano ¡Ay! 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 Esto no va a valer no vale no vale porque esa mano se interpreta como que colabora para que Arracaeta pueda marcar el gol y eso automáticamente tienen que anular lamentablemente porque era un golazo un golazo de Arracaeta no va a valer el gol indudablemente se va a anular porque bueno en definitiva se lo reclamaban a Patricio Lustó Lustó convalidó el gol y por supuesto que ahora los árbitros tienen la misma ventaja que hemos tenido todos históricamente mirando en casa viendo el televisor la reiteración los árbitros cuentan con esto a través del advenimiento del VAR y Lustó ahora va a anular el gol de Flamengo y esto va a seguir cero a cero extraño que lo hayan avisado todavía parece que lo va a dar a ver no no uy lo dio pero pegó en el brazo es cierto que el brazo está bien pegado contra la zona intercostal no hay mano no existe esa mano casual ahí pero claro es que a ver un gol con una mano de por medio es más ese rebote en el brazo contribuye a que le quede la pelota de Arrascaetti que derive en gol sinceramente era un gol para anular vía VAR porque se ah bueno pero niñito falta mucho todavía tranquilo falta mucho en este partido y falta la vuelta aún tranquilidad Rodinei pectoral de Pedro busca Duqueiroz quiere Yuri Alberto saltaron en vano pero Yuri Alberto en la segunda busca ganarle a Rodinei viene Yuri Alberto aunque Rodinei paciente terminó predominando lateral que será para Corinthians lo está ganando Flamengo golazo desde Arrascaeta es cierto quedaba una pena inconmensurable anularlo Vendez Fagner pero esa es otra historia Adson Adson la pelota pegó en Felipe Luis busca Duqueiroz 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 demoró tanto tanto demoró pero que golazo de Arrascaeta realmente impresionante más allá de que la jugada pueda haber estado viciada por esa mano como la clavó ahí la verdad es un brazo bien pegado a la zona intercostal es una mano de esas que no se cobrarían pero ver el espíritu indica que si hay una mano no puede haber un gol porque va contra el ADN del fútbol y acá si bien la postura del brazo era esa la verdad que es una contribución total para que la pelota le quede de Arrascaeta y termine después por el gran mérito del Oriental volgando la pelota del ángulo levanta Cantillo viene para Fagner soltó por el medio porque Corinthians quiere reaccionar de inmediato Duqueiroz por la punta Fagner el que la tiene Felipe Luis clausurando su underbell Cantillo cambia el rumbo para un lugar donde haya menos densidad de población rival se viene Gustavo Mosquito pero Luca Pitón centro que va la cabezota de David Luis lista para repeler 41 gana Flamengo pero Corinthians va cada vez con más énfasis aunque todavía no inquieta a niveles extremos lateral de Rodinei para el equipo visitante Rodinei controla Pedro busca escapar a la marca de Cantillo taquito del colombiano para limpiar la jugada a ver este pique de Yuri Alberto por aquel costado sale Ligo Pereira para el nuevo hermano por el medio Hudson Yuri Alberto tiene que esperar a que vengan compañeros si no no sirve centro para una montonera de jugadores de Flamengo entre ellos Tiago Maya que sacó Yuri falta natal estaba más cantado que el color esperanza que esto iba a terminar así tiro libre arriba Ligo Pereira que esto sigue en la puerta de su casa será para Flamengo la revista claramente el empujón le mete el brazo en su hombro y es clara la falta podría haber protegido quizá mejor la pelota Yuri Alberto para haber sacado mejor provecho de esa jugada pero finalmente decide ir fuerte arriba con el riesgo de obviamente cometer esa infracción 42 1 a 0 Flamengo es la ida cuartos de final la Conmebol Libertadores los partidos de cuartos de final en marcha y se van a vivir en el transcurso de toda la semana lo mismo va a pasar con la Conmebol Sudamericana saque de costado que viene la cabeza de Yuri Alberto para contener Duque y Dos la persecución implacable de Gómez la custodia de Cantillo deriva en la salida de Valbuena este es Luca Pitón Gabigola acechando escapó Luca Pitón anda caminando por la cornisa en un día de lluvia y la perdió con Derracaeta se ha piado de él Patricio Lutó tiro libre para Corinthians pero Pereira anotando si se le ha hecho emocionalmente difícil al Corinthians de reponerse del gol de Derracaeta ahora obviamente controlando ya estaba controlando el partido del Corinthians sale el Flamengo en las arremetidas del Corinthians ahora se para en medio campo en medio terreno hace que se apodere el balón el equipo de los Corinthians y está con la tranquilidad de tener un resultado un gol de visita el marcador está 0 a 1 para el Flamengo y no se apresura presiona solamente con tres delanteros y espera ahí en la recuperación Lucas Pitón Fausto Vera levantó está esperando Yuri Alberto por acá el punto más definido es Attson dejándola correr Duque y Rós Fagner con ustedes se viene Fagner colgándose del viento para llegar más rápido centro que va pero que es rechazado inmediatamente por Tiago Maia ah que lindo lujo de Pedro mira quien vino acá la tiene de Arrascaeta soltó para Bertón Ribeiro por aquel costado marcando estaba Duque y Rós freno pausa y descarga con Tiago Maia Gale Luis Leo Pereira ya viene a buscarla Gabigol no le llega por eso viene a protagonizar de la usina y de la elaboración se adelanta de Arrascaeta en entendimiento perfecto con Pedro ahora el tercero en cuestiones Rodinei otra vez para de Arrascaeta por acá Felipe Luis Gómez del otro lado de Bertón Ribeiro ahí viene para él va a enganchar hacia adentro y el centro vendrá de zurda por ahora es un pase que derivó hacia Gómez rebote que Atzson pretende peinar no puede por ahora Pedro Pedro llegó en la marca de Méndez ya está listo Felipe Luis para ir al rincón y no en penitencia la tiene Felipe Luis aguantó la dejó salir le ocurrió para Corinthians justo porque la tocó él de última me pareció que quería sacar ventaja Felipe Luis ahí porque efectivamente él fue el último en tocar el velón fueron 45 que fue la primera mitad volaron Juli Alberto que va para buscar el hombre que por una temporada vino a préstamo del Zenit de San Petersburgo Gustavo Mosquito Everton Ribeiro falta de Everton Ribeiro contra Mosquito por eso el tiro libre rapidito a jugar Valbuena tocó Eduardo Santos Queiroz Duqueiroz tocó en la corta para veras que se apoya en cantillo forzado al error Rodinei Everton Ribeiro Everton Ribeiro Everton Ribeiro deja un surco en la cancha recobró la estabilidad pero ya perdió el vértigo y la posibilidad se opacó perdió brillo la respuesta de Flamengo Felipe Luis tocando con el aplomo y la calma que el equipo de Toribán ha tenido ha sido ha sido la tónica Germán ha sido la tónica Germán en este partido y en esta jugada de Everton Ribeiro la marca clarísimo porque él podría haber continuado con el balón haber buscado un compañero hacia adelante pero dijo que necesidad tengo falta tan solo un minuto para que me vaya el descanso voy ganando 1-0 retrocedo me quedo en posición de la pelota y dejó que pase el tiempo para irme a descansar con la tranquilidad de que vamos ganando de visita recordemos que en esta cita no está William ¿no? hablando de el Timao lesionado el sábado ante Botafogo y otro que se está recuperando es Renato Augusto ya viene de muchísimos partidos por una recuperación prolongada Leo Pereira levanta por este lado para saltar línea el control es para retener de Gómez Felipe Luis y Leo Pereira los que ganan teniéndola saben que falta 20 segundos con esta tenencia se va a terminar el primer tiempo un golazo de De Arrascaeta brazo de Gómez antes un toquecito contra la zona intercostal pero brazo al fin que no contemplaron los jueces se viene Pedro 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 nada tiro de esquina será para Flamengo y tal vez con esto termine el primer tiempo o no va a dejar que se tire el córner el árbitro protesta Pedro pero a ver esto es antipático pero no está fuera del reglamento golazo de De Arrascaeta Flamengo 1 Corinthians nada Pinigol pero esto es por ahora sí no puedo dejar pasar el tremendo partido que está haciendo Pedro se complementa excelente con Gavigol Gavigol entendió su rol secundario en algunos partidos y es así pero realmente es un jugador brillante firmado Mauricio Pirilla hacemos pausa y repasamos lo mejor Amstead todos unidos con una misma pasión Hacemos una pausa en la acción para contarte todo lo que se viene a nivel deportivo en Star Plus tenemos tenis ya lo sabés bueno se viene el ATP 500 de Washington del primero al 7 de agosto y vas a poder disfrutar de todas las canchas también se viene el Master 1000 de Montreal desde el 8 al 14 de agosto y también todas las canchas van a estar disponibles pero también tenemos rugby Argentina juegan los Pumas frente a Australia juegan el 6 de agosto y además también se juega un muy buen partido entre Sudáfrica y Nueva Zelanda pero ese mismo 6 de agosto también se corre el MotoGP ¿en dónde? en Gran Bretaña no te lo pierdas va a ser una carrera seguramente para el infarto y ese mismo 6 de agosto tenemos también la reanudación de un torneo muy importante como la Liga si vuelve a jugar el PSG de manera oficial por la Liga Francesa frente al Clemont ese 6 de agosto acordate pero venimos para este lado del continente también tenemos el Campeonato Uruguayo juega nacional ¿ya será de la partida? ¿Luis Suárez o todavía no? bueno, Nacional juega frente a Rentistas el viernes 5 de agosto también hay otro partido que te va a interesar Defensor Sporting frente a Peñarol el domingo 7 de agosto y también tenemos la Liga Ecuatoriana la quinta fecha con partidos como por ejemplo Delfín frente a Melec Aucas frente a Liga de Quito y Orense frente a Independiente del Valle y no todos deportes ya lo sabés también hay ficción hay entretenimiento y tenemos una serie nueva para recomendarte yo ya empecé a verla se llama Santa Evita es una ficción basada en el bestseller de Tomás Eloy Martínez que sigue la intrigante historia del cuerpo embalsamado de Eva Perón después de su muerte protagonizada por Natalia Oreiro y un gran elenco ya está disponible y te digo te la recomiendo además también una película de acción muy buena película de acción se llama Depredador la Presa y es la historia que está ambientada en principios de 1700 la historia no contada de una joven Narú una guerrera feroz y altamente hábil criada entre algunos de los mejores cazadores que vagaban por las grandes llanuras el estreno es el 5 de agosto así que ya sabés 5 de agosto anotate para ver esa película de acción y Mike más allá de Tyson sí te hablo de deporte también deporte y entretenimiento basada en la vida de Mike Tyson es una serie sobre una de las figuras más polémicas del deporte y la cultura estadounidense esta se estrena el 25 de agosto no te la pierdas por estar con el 25 de agosto no te la pierdas el resumen del primer tiempo es presentado por Betfair patrocinador oficial de apuestas de la Condebol Libertadores autoriza Coljuegos vamos a repasar Pinigol lo más interesante que tiene este primer tiempo con alguna de las jugadas más importantes acá está la jugada del gol servida para Derrascaeta en el brazo contra la zona intercostal de Gómez ángulo Pinigol golazo si un golazo Germán ahí nuevamente Pedro que intentaba pasar le queda pierde la pelota insiste Derrascaeta ahí en ese rebote que estábamos juzgando si es que era mano o no era mano la tiene pegada al cuerpo pero efectivamente le da en el antebrazo y después Derrascaeta saca un remate foribundo un remate espectacular al segundo palo nada que hacer para Casio y es un golazo se clava en el ángulo realmente impresionante lo de Derrascaeta y deja en ventaja Flamengo muy bien posicionado para enfrentar el segundo tiempo lo hemos dicho ha sido claro dominador emocional de este partido lo ha enfriado cuando tenía que enfriarlo sobre todo los primeros minutos no le dio la posibilidad a Corinthians de embarcarse en esa euforia de tratar de marcar los primeros minutos y ahí está Flamengo ganando y controlando el partido pausa esperamos segundo tiempo gana Flamengo 1 a 0 ante Corinthians pero esto es por ahora desde pequeñito rompí varias camas varios catres haciendo esta especialidad me gustaba mucho la acrobacia sobre todo los rechazos las piruetas y era una jugada que me gustaba mucho era como el sueño de cualquier niño marcar un gol de chilena y por eso la practicaba tanto y dije yo cuando sea futura profesional la voy a hacer en algún momento el 4 de abril de 2015 Mauricio Pinilla concretó una parte de aquel sueño jugando en el Atalanta de Berga un gol de volea fabuloso al Torino una media chilena que se viralizó por las redes y los televisores el gol dio vuelta por todo el mundo porque la acrobacia fue realmente espectacular la pelota venía con una trayectoria de frente hacia mí le cambié la trayectoria hacia la portería y la verdad que hasta yo me sorprendí está claro que Pinilla llevaba las acrobacias a flor de piel y el Narazzurro fue testigo de primera mano de sus contorsiones así le convirtió de chilena al Caglari y al Cheseno y al Zazuolo un gol que fue elegido el mejor de la temporada 2015-2016 en la Serie A y otro nada menos que al mítico Milan Pinigol como se conoce a este chileno de hoy 38 años ha dejado un muy buen recuerdo en Bérgamo Bérgamo es realmente bello una ciudad súper organizada la gente es muy cariñosa no es invasiva pero muy cariñosa y la verdad que es una ciudad ideal para vivir situada a 50 kilómetros de Milán en el corazón del vigoroso norte de Italia la pequeña Bérgamo descansa sobre los valles alpinos y esta característica la convierte en un sitio fascinante a los ojos de sus visitantes existe una Bérgamo baja más moderna con todos los edificios públicos y también una Bérgamo alta un rincón detenido en el siglo XV un sector de la ciudad que durante la época de la República de Venecia fue amurallado para resguardar palacios monumentos y obras de arte cuando llegué cuando llegué donde caí en que año estamos yo venía de Chile todo un poquito más moderno todo me dio como un poco de depresión al principio pero después con el tiempo me di cuenta que era una maravilla poder disfrutar de todas estas ciudades todas amuralladas Mauricio Pinilla se retiró del fútbol profesional en 2021 dejando una marca exclusiva en el calcio es el chileno con más goles en la serie metió 47 tantos en 166 partidos goles muy lindos goles importantes que realmente me llenan de orgullo porque a pesar de no haber conseguido muchos títulos a lo largo de mi carrera creo que ese logro es importante es un logro personal que ojalá que el jugador que lo llegue a batir quiere decir que que ha luchado mucho y porque la verdad que marcar goles en Italia es mucho más difícil que en la otra liga gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Amstead, todos unidos con una misma pasión. Amstead, todos unidos con una misma pasión. En medio de las históricas modificaciones que esta cuestión ha tenido con el paso del tiempo, Pinigol. Sí, lo comentábamos hace un instante. De cualquiera, por más que sea de cualquiera, se cobra y punto. Siempre hablando de la mano casual. Un límite que está corrido en la secuencia de la jugada. Mientras era una mano en cualquier punto del desarrollo de la jugada, lo que terminaba anulando el gol. Ahora queda en el último tramo de la ruta de la jugada y está vinculado a una mano. Insistimos, casual, no agrede, no a propósito, del futbolista que anota el gol. Así, por ahora al menos, las cosas. Pero se viene, ya saben ustedes, el segundo tiempo. Vamos muchachos, es tiempo de actitud, es tiempo de Orange Time. Están Juliano y Roger Guedes en Corinthians. Para este segundo tiempo, donde el puntapié inicial fue de Gabigol. David Luiz, atrás entregándola para su arquero Santos. Mandándola a volar. La búsqueda posterior tiene que ver, por supuesto, con Gabigol. Aunque terminó perdiendo el duelo con Balbuena. David Luiz, mete Pedro. Surge desde el fondo otra vez Balbuena, el paraguayo para así orejearla. Además que cabecearla del otro lado. Gómez que devuelve. La custodia es del Oriental. Bruno Mendes para que Casio salga al borde y empiece a jugar. Aquí está Lucas Pitón, desde la punta Juliano. Aquí la tiene Juliano. Tiene que sostener el otro que ingresó con él. Hace un ratito nada más para el arranque del segundo tiempo. Roger Guedes. Fausto Vera. En la retaguardia surge la figura de Balbuena. Está esperando Bruno Mendes. Picándola con mucha prolijidad para el control orientado de Lucas Pitón. De este lado busca otra vez Roger Guedes. En el medio está Yuri Alberto. Viene para buscar Fausto Vera. Tocó con mucha inteligencia el espacio vacío. Lo ataca Duqueiro. Perdió con Pedro. No podía ganar Tiago Maia. Ojo con esto. Se viene Gustavo Mosquito. Perfecto. En la cobertura defensiva para ganar Leo Pereira. Se va a venir para adelante en la búsqueda de participar también del ataque. Bueno, hasta ahí llegó. Con ustedes el autor del gol de Flamengo. Tierra Escaeta que soltó. Everton Ribeiro que jugó. Por el otro lado está llegando otra vez Pedro. No. ¿Dónde la tiró? Sacará desde el arco Casio Ramos. Y cada vez que entra en contacto con el balón de Arrascaeta tiene muy buena visión de juego. No se apresura. No lanza. Busca la jugada perfecta. En esta ocasión Pedro, con el control de su balón, trata de sacar un remate de la punta del área. De la punta de Diamante. Ahí donde lamentablemente le da muy, muy mordido. Sale Balbuena. Tensión Paraguay. El cambio de frente para empezar a construir. A ver Duqueiro con Fagner por aquel lado. La tiene Duqueiro. Controló y metió. Gustavo Mosquito corre, pero no va a llegar antes que Leo Pereira. Fiel custodio del lateral de Felipe Luis. Por eso el saque de costado que tiene que hacerse por Fagner. Para el conjunto de Corinthians. Quiere por el medio Giuliano. Va para buscar. Giuliano perdió y el rebote para de Arrascaeta. Qué linda pelota. Bola blanca por el paño verde. De Villar el pase. Este es Gabigol. Desde atrás nuevamente a encarar. Pero cayendo por el manotazo de Giuliano Everton Ribeiro. Tiro libre para Flamengo. Esa posición que ocupa Everton Ribeiro. La verdad que es bastante fastidiosa para los volantes del Corinthians. Se mete entre líneas. Controla muy bien el balón. Juega muy bien de espalda. Sabe cuándo girar. Un juego realmente determinante en este esquema de Doreval Junior. Aderson y el colombiano Cantillo. Los que dejaron su lugar para Giuliano. Y Roger Guedes en Corinthians. Levanta el remate Leo Pereira. El pecho de Pedro. La búsqueda de Dierrascaeta. Por el medio Gabigol. Está esperando Everton Ribeiro por acá. Se adelanta Dierrascaeta. Mira el panorama de Dierrascaeta. Gabigol la vio pasar. No la pudo agarrar. Gómez mete. Insiste también Fausto Vera. Por ahora revienta Fagner. La lucha es de Guedes. El que prevalece es Leo Pereira. No hay ningún prurito en tirarla. Incluso de campo rival. Viene atrás a la lengua del área. Esa media luna para que Santos resetee. Reinicie con Flamengo. David Luiz. No llega a que desataparlo. David Luiz apuesta el pelotazo que lo distingue. La cabeza que asoma es la de Méndez. Y de calma va a buena el que la tiene Giuliano. Y ya pone la prueba hacia la salida. Fausto Vera combinando con él. Aquí la tiene Giuliano. Corintian viene con Lucas Pitón. Se adelanta Lucas Pitón. Espera el panorama. Va a tocar por este lado. Para Yuri Alberto. Fausto Vera. Cambio del ex argentino. Aquí está en ataque Tuqueiro. Fagner en tándem con él. Pelota para Fagner. Ahí está el toque ante Felipe Luiz. Mosquito, 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 mosquito. Tiro de esquina. Ah, saque de arco. ¿Cómo fue el tema de la carambola? Final. Rebota finalmente al jugador del Corinthians. En esa carambola que se arma en la línea de fondo. Ahí está su lamento. A confesión de parte. Relevo de prueba. El toque de David Luiz para el arquero. Sacándola Santos. Control que busca. De Arrascaeta. Devolvió Felipe Luiz. Se viene de Arrascaeta. Está por el medio Gabigol. Aguantando Pedro. Ya va a tocar Felipe Luiz. Viene como rueda de auxilio Gómez. Víctor Gómez da Silva. La dejó atrás donde Leo Pereira. David Luiz. Cerca a Yuri Alberto que quedó pagando. Ya va a dejar un surco en la cancha por este andarivel Rodinei. Everton Ribeiro. Sigue con él Rodinei. Aquí está Rodinei. La persecución implacable de Fausto Vera. Pero no puede derribarlo. Aquí está Rodinei. Soltó Rodinei. Buena, buena para Gabigol. 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 ¡Gol! 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 De Flamengo. Gol de Gabigol. Gol de Gabriel Barbosa. El alma se le apasionó. Y la zurda terminó colando la pelota en un rincón de manera admirable. Con la comba exacta para que escribe cualquier cosa que se pudiese interponer. Y para que el arquero no tenga ninguna chance. Flamengo. Dos. Dorinti en nada. Un golazo. Un golazo. Nada que decir. Lo decíamos. Cada vez que toma la pelota Everton Ribeiro es una magia. Se hace una asociación con Rodinei por esa banda derecha. Que salta un defensor. Finalmente toma una excelente decisión. Se recoge Gabigol. Es lo que hace que la defensa pierda su forma. Sale a buscarla un jugador del Corinthians que lamentablemente no llega a impactarla. La controla perfectamente. Y abre el pie como estamos acostumbrados a ver. La magia de Gabigol que la clava en el segundo palo abajo. Realmente un golazo para Flamengo que se impone de visita. Se impone en todos los aspectos. Emocionales. Futbolísticos. Tácticos. Si Gabigol estaba peleado con el gol. Qué mejor manera que puede retomarlo en este partido de cuarto de final de Copa Libertadores. Un golazo para Flamengo. Saliendo está Lucas Pitón. Resbaló Gabigol. No traccionó como en la jugada de recién. Toque de Yuri Alberto. Devolución de Juliano. Yuri Alberto va mano a mano con David Luis. Freno. Toque. Filtración. Lucas Pitón. Al piso Leo Pereira. Salvando a Flamengo. Un momento de zozobra. Aquí está tocando la Gabigol. Pero la perdió. Empuja Balbuena con sangre paraguaya para ir hacia adelante. Pero Leo Pereira logra por lo pronto darle un momento de respiro a Flamengo. Duque y Ros. En la punta devuelve Roger Guedes. Otra vez viene para Duque y Ros. Surge la figura de Fagner. No hay control por aquel costado. Y si no hay control no hay nada. No hay vida. Saca Leo Pereira. No va a llegar Pedro del otro lado. Saque de manos que se apura en favor de Corinthians para que la continuidad sea con Fausto Vera. En principio el que va es Giuliano. Posibilita el avance por aquel lado con Mosquito. Veremos Guedes y queda como referencia ineludible por el medio. En eso está Yuri Alberto. Centro de Lucas Pitón. Yuri, 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 Yuri. Saca Leo Pereira. Busca Roger Guedes. Triunfa en lo alto David Luis. Peina de Arrascaeta. Fue lindo mientras duró. La tiene otra vez Corinthians con Giuliano. Veste Gómez. Suela que no fue suficiente ante Fagner. Este es Roger Guedes. Busca Corinthians herido. Guedes. Aquí está Santos. Qué excelente tapada de Santos. Estaba sobre la trayectoria de la línea. Corinthians que ya empieza a tratar de imponerse. Empezar a recuperar terreno. Mete mucha más gente en ataque. Y finalmente termina por sacar ese remate sin demasiada profundidad en el equipo de Corinthians. Pero se aproxima con peligro. Rodinei que levanta. De Arrascaeta y el nido para la pelota en el pecho. Lucas Pitón y la continuidad. Casio Ramos. Tocando en la corta seguramente para Albuena. No. Fausto Vera ha sido la opción contemplada. Duque y Rós. Desde el otro lado se viene Fagner contemplando ahora el pique de Guedes. Las manos enguantadas de Santos y lo que vendrá en el partido. El bloque defensivo de Flamengo, Germán, trabaja pero en sintonía absoluta. Cada vez que la pelota va hacia la derecha se movilizan todos hacia ese lugar. Se hacen las coberturas necesarias y es por eso que le cuesta profundizar a Corinthians. Leo Pereira cabeceó. Leo Pereira irrumpe ganando Fausto Vera. Buena para Guedes. Pero Gustavo Mosquito no entró en sintonía. Por eso Felipe Luis resuelve con Santos y Santos la manda a volar por San Pablo. Este es Pedro. Control y recomienzo. Qué bien lo hace Pedro, Germán. Cada balonazo que le tienen, aunque sea bueno o malo, él trata siempre de controlarlo, de hacer un buen pivoteo. Técnicamente es espectacular. A pesar de su altura, de su envergadura física, técnicamente es un lujo. Juliano. Parecía hombro, ¿eh? Desde atrás, pero es bueno. ¡Tábil Luis! Rodinei. Ya está tocando en la corta Everton Ribeiro. Si es que recibe límpido, está Tiago Maya para la devolución. Por ahora el rebote quedó para que Fausto Vera disponga. Levantando con Yuri Alberto. David Luis y una cobertura defensiva que hace que Santos recomience en la media luna, en la lengua del área, para que Leo Pereira se encargue del resto. Acto de presencia. Solo eso por ahora, lo de Roger Guedes. Nuevamente viene Santos. No arriesga con David Luis. Levanta, rompe línea, gana, saltea. Juega para Rodinei. Yuri Alberto en la persecución, implacable. Freno de Rodinei que está esperando la compañía que le va a ofrecer, en este caso, Tiago Maya. ¡Gaby gol! Y atrás para Leo Pereira. El aguante lo hace Felipe Luis del otro lado. 10 minutos con 15. La búsqueda de tocar desde Rascaeta. La aparición de Tiago Maya. ¡Qué lindo lugar encontró Everton Ribeiro! El pase fue bárbaro también, Everton Ribeiro. Eso estuvo cerca. Estuvo cerca ahí Everton Ribeiro encarando, siempre buscando muy peligroso, lo decíamos. Se encuentra en todas las zonas del campo. Y aquí esta vez no se acomoda para su pierna más hábil. Trata de sacar ese derechazo. Y lamentablemente un poco mordido se da por el palo izquierdo. Lucas Pitón. Toque de Yuri Alberto. Del 7 para el 7. Everton Ribeiro jugó de Rascaeta para la diagonal de Pedro. Pero el fatio de la trampa sacando a la Méndez. Tiago Maya también. Pedro lo propio. Las manos de Casio. Y a empezar una nueva página del partido. La escribe con los pies Fagner. Pero a pesar de estar escrita con los pies del juego. Deberá tener buena letra Corinthians. Para remontar este barrilete de mármol del 0-2 en el Arena Corinthians de Sao Paulo. ¿Qué des? Juliano empezando a edificar. Ya está asomando como el sol por la mañana. A la hora de tocar. Valbuena. Juego de Fausto Vera. Toque de Bruno Méndez. Desde el otro costado empieza a trepar Fagner. Pasó, pasó. La línea de Gómez. Viene para adelante queriendo ganar metros en el terreno. Y tocar Duqueiroz. Bien Juliano. Bien Duqueiroz. Se suma Roger Guedes el tercero en la situación. Aquí está Roger. Pitón, 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 pitón. Con las manos de Santos. Y punto final para esta parte de la película. Sí, lo decíamos Germán. El Corinthians que se avecina. Se avecina con mayor peligrosidad. Muy bueno el ingreso de Roger Guedes también. Ahí que ha sido muy partícipe en todas las acciones de los últimos minutos de peligro para el Corinthians. Ahí saca ese zapatazo. Le sale muy central. La pelota totalmente controlable para Santos. Fagner retiene. Balbuena y el pecho. Méndez y el toque atrás. Casio y el control estricto de la pelota. Levantando para que Yuri Alberto haga el resto. Lucas Pitón se ocupa. Pegó en Everton Ribeiro. Devuelve Gabigol. Everton Ribeiro jugando. Va para el gol de Arrascaeta. Pero Pedro giró al revés. Bueno, tiró para su perfil más cómodo. El pase de Arrascaeta lo podía dejar cara a cara con el arquero. Duqueiroz que se viene. El aguante lo hace Gómez. El toque viene para Gómez. Acá está Juliano para terminar la jugada. Como con la mano para Juliano. Controlo Juliano. Yuri Alberto está en el área. Juliano. Nada. Ahora acá. Acá donde vemos la repetición del gol de Arrascaeta. Con esa supuesta mano que efectivamente el reglamento ajustado dice que, que no podría haber cobrado, una determinación que es interpretable. A ver, la mano. No, si la mano es completamente clara, se cobra. Que quede claro esto, ¿no? Estamos hablando siempre en el terreno de una mano que resulte casual, sin intención, producto de la jugada y con el brazo, como en este caso se dio prácticamente pegado a la zona intercostal. Es obvio que una mano grosera se cobra, no se discute. Estamos hablando de que si en la interpretación para el árbitro resulta una mano con el brazo pegado contra la zona intercostal, da continuidad porque la mano que hay que cobrar, aún sin intención y sin ser grosera, por supuesto, es la del mismo autor del gol, con un límite corrido. Pero si es mano, si el árbitro interpreta que es mano grosera, digamos, tiene que anular la jugada. No fue así para el Ustó, queda claro. Va Everton Ribeiro. Juego para Gabigol. Siempre estamos analizando en el terreno de una mano que resulte, desde la interpretación, no cobrable, como en cualquier otro momento del juego. Una mano pegada, el brazo pegado contra la zona intercostal. Si esa es una mano que se realiza de un defensor en el área, tampoco es penal. Exactamente. Pero si la mano es con el brazo abierto, posición totalmente antinatural, como se le denomina, se cobra igual, por más que no sea del autor del gol. Esto que quede claro por las dudas, ¿no? Rodinei, aunque parezca una obviedad. Siempre la explicación está vinculada, obvio, a una mano que resulte, dentro de la interpretación, no cobrable. Ya está buscando de rascaeta. Por ahora toca Yuri Alberto, que está delante de la izquierda ahora. Pitón. Nuevamente para Yuri Alberto. Atrás deriva para la posición de Casio Ramos. Nuevamente para Lucas Pitón. ¡Uh, qué regalo de Balbuena! Pedro, espera Gabigol, espera Gabigol, espera Gabigol, centro. Bueno, enmendó, Susanó, Balbuena mandándole al corner, tiro de esquina para Flamengo. Sí, y han sido una seguidilla de errores en algunos momentos del partido, sobre todo de Corinthians, que en la salida no logra conectar a sus volantes y termina perdiendo la pelota ahí y dando la posibilidad a Flamengo de producir un nuevo contragolpe. Esta vez no lo aprovecha muy bien Pedro, sacando ese centro sin poder conectar con alguno de sus compañeros. Pero sí, se gana un tiro de esquina y la tranquilidad que al minuto 60 se encuentra de visita ganando 2 a 0. ¡Te arrasca Eta! ¡David Luis! ¡Y Casio en el medio! Y en medio de una montonera también que quería sacar. Barrio Gómez, la pizó David Luis, busca Gómez por el fiel. ¡David Luis! Otra vez Casio. Qué buena definición metió el central. Espectacular. Primero en el cabezazo, en ese centro que estamos acostumbrados a ver de Flamengo al segundo palo. Pivotea hacia el primero. Lamentablemente queda ahí, despeja Casio. Y después en esa jugada, realmente impresionante lo que hace. Controla la pelota, la recupera, se gira y trata de sacar ese zapatazo cruzado, ese zurdazo colocado al segundo palo. Pero ahí estaba muy atento el grandote arquero de Corinthians. ¡Juego de Yuri! ¡Roger Guedes! ¡Eso estuvo cerca! Ahí está Roger Guedes que, como lo decíamos anteriormente, Germán, entró muy, pero muy, muy conectado con el partido. Lamentablemente no ha tenido chances de anotar, pero ha buscado por todos lados. Esta vez, desde fuera del área, le da una comba al balón que no alcanza a cerrarse para clavarse en el segundo palo. Claro, y ahí estaba la reiteración, como decíamos, de la gran jugada de David Luis. Finalmente, no logró darle la fuerza suficiente para clavarle al segundo palo. Pretende ir Everton Ribeiro a la segunda pelota. Le ganó a Duque, iros de pícaro, de taimado. Se adelanta contra Fausto Vera. Manotazo de acá, manotazo de allá. Aplicado el freno de Everton Ribeiro. Hueso duro de Robert Fausto Vera para la marca. Estaba esperando el agarrón porque parecía que escapaba Everton Ribeiro. Tiro libre para Flamingo. No se la pueden sacar a Everton Ribeiro. Realmente impresionante. Más allá de ser un todocampista, un jugador líder, el capitán del equipo. Conduce la pelota, aguanta muy bien. Sabe cuánto tiene que girarse. Tiene una técnica realmente exquisita. Hoy día se está divirtiendo la cancha. Es cierto que exageró la caída. Pero la inteligencia ahí de pícaro se la gana. Entonces que casió. La pegada de Dierrascaeta. Centro de Dierrascaeta. Bueno, se la llevó prácticamente Fagner al tiro de esquina. Será para Flamingo. Y gana por dos. Dierrascaeta y Gabriel Barbosa. Los goleadores del partido. Dierrascaeta para el tiro de esquina. Gabigol para el toque en la corta. Bueno, el look Gabigol también está en la tribuna. No solamente el de Casio. Está Gabigol en la tribuna también ahí con el mismo corte de pelo. Al área Gabigol. Dierrascaeta sostiene a Dierrascaeta. Acomoda y reacomoda. Lo significativo que es para su pegada. Centro de Bertón Ribeiro. David Luiz. Sacará desde el arco Casio Ramos. Y se veía que era una jugada algo preparada. Porque efectivamente Bertón Ribeiro la pincha fuerte el segundo palo. A la salidita. O sea, la entrada del área. David Luiz que trata de conectar fuerte. Darle fuerza para buscar el segundo palo. Pero se le va elevada. Agua. Para Yuri Alberto. Mientras Gustavo Posquito se fue de la cancha. Está Giovane. En su lugar en Corinthians. Ahí va Giovane para la primera. Lucas Pitón. Asomando como el sol por la mañana. Está Balbuena. Del otro lado Méndez. De Paraguay para Uruguay. Y ahora Fausto Vera. Y el pie derecho bien abierto. Y la cara interna llena de pelota para jugar con Fagner. Quedes no va a llegar. Felipe Luiz saca aunque a medias. Pretende Thiago Maia. Marca Gómez. El rebote de ritmo para Quedes. Quedes. Y Yuri Alberto que no puede con David Luiz. Tiro de esquina para el Timao. Sí, nuevamente Corinthians tratando de ingresar al área del Flamengo. Por la banda derecha. Le ha costado muchísimo. El bloque defensivo del Flamengo. Le ha dado una lección hoy día. Una lección a la italiana de cómo se defiende. Pero bien a Casio Viz. Veinte minutos. La etapa la de cierre. En arena Corinthians. Centro que viene. Arriba Balbuena. Todo está bajo el control de Santos. Saque de arco del Flamengo. Y le ha sido buena la anticipación ahí de Balbuena. Que lamentablemente tampoco logra darle dirección. Y acá vemos en la repetición la jugada del segundo gol con el arranque de Rodinei. La situación con Everton Ribeiro. Y después se le entrega la pelota al goleador. El crack que mete ese borde interno fuerte abajo con un aductor de fierro. La clave en el segundo palo. Y ahí está. Vuelve al gol. Vuelve al gol el ídolo del Mengao. Cracky. Un cracky en ver. Rodinei. Después de Gabigol. ¿Y antes de quién, Rodinei? Se va aislando Rodinei. Buscará el mano a mano. La marcacera de Lucas Pitón que predomina. Pegón Giovane. Lucas Pitón. Perfecto. Al espacio vacío. Donde Vera acelera. Quedó contra el pierna. Gómez gana Fausto. Se viene Fausto. Qué lindo pase metía. Mérito de Felipe Luis y Leo Pereira. El tándem que cortó Everton Ribeiro que juega. Gabigol que devuelve. Everton Ribeiro apoyándose nuevamente atrás en Tiago Maya. Por aquí al costado. Leo Pereira. La búsqueda será evidentemente de Felipe Luis. Por el medio Everton Ribeiro. Ya está queriendo ganar de Arrascaeta. Buscando por el medio Pedro ser la referencia de de Arrascaeta. Que va a tocar en la corta. Ahí donde emergió la vida el partido. Tiago Maya. Rodinei. Que no ha sido un puñal clavándose en el ataque. Como nos tienen acostumbrados en este juego. Seguramente la historia en Maracaná será distinta para su juego individual. Después veremos lo colectivo. Gana Flamengo 2 por 0. Y ya el tercer cuarto. Si fuera básquetbol está superado. Adelantamiento de Leo Pereira. Control y giro desde Arrascaeta. Lo dejan acomodarse y ¿sabes qué? ¿No? Everton Ribeiro. Rodinei por acá. Pedro. Está ya ubicado en zona de ataque. Tiago Maya que cedió. Everton Ribeiro que tocó la filtración. Viene para ver si puede dar Arrascaeta. Segunda instancia donde surge Rodinei. Marca Lucas Pitón. Ahora por el medio Gómez. Un tirito. Una galletita para el té de la tarde de Casio. Y una respuesta que será desde Fausto Vera. Perfecto pase para una salida que Duque Hiró debe administrar a la altura de la circunstancia. ¿Qué ves? Juliano. A lo ancho del terreno viene para Lucas Pitón. Adelantamiento de Lucas Pitón. Cedió por este lado para Giovane. Giovane que va al desborde. Giovane que busca. Giovane que tira al centro. Pero saca bien David Ruiz. Gabigol de lateral. Rodinei. Todo por supuesto ocasional. Everton Ribeiro. Rodinei. Paul por el topetazo de Lucas Pitón. Piro libre para Flamengo. Y le cuesta, lo hemos comentado, le cuesta ingresar al Corinthians. A pesar de que gira la pelota de banda a banda. Intenta por el centro. Intenta lanzando. El bloque defensivo de Flamengo ha estado realmente impecable hoy día. No ha podido vulnerar esa línea de cuatro defensores que están muy conectados. Un gran trabajo de Rodinei, David Luiz. De Leo Pereira. De Felipe Luiz. Han hecho un partido prácticamente perfecto. Partido prácticamente perfecto. Obviamente en una circunstancia muy compleja como son los cuartos finales de la OMEBOL Libertadores. En el medio del aguante lo hacía Tiago Maia. Por ahora sostiene Leo Pereira. Por detrás surge la figura de Santos. En lo alto pretendía Pedro. Pero lo molestó Fagner. Que gana de esta manera para Corinthians. Esta reposición de manos. Viera la pide hacia adelante. Atrás viene para Bruno Méndez. Casio. Por acá está la opción de Balbuena. Por este lado también está Lucas Pitón. Viene a buscar Fausto Vera. Cerca de Arrascaeta. Para ser el primer foco de resistencia del equipo de Toribald. Balbuena tirándola desde atrás. Donde Méndez logra una salida perfecta con Fagner. Hay paño verde y fértil para carretear y levantar vuelo. Yuri Alberto medio lo frenó. Fagner. Fausto Vera. Cerca Pedro. Para temorar la salida que Corinthians tiene que volver a encaminar. Lo está haciendo a través de Méndez. Y de Fausto Vera que toma la responsabilidad. Donde radica la verdadera guapesa del fútbol. Juliano. Lucas Pitón. Se escucha Dorival. Ahí viene Giovane. Desde atrás dispone nuevamente Fausto Vera. El acompañamiento de Dierrascaeta. El juego de Balbuena. El toque de Juliano. La filtración de Roger Guedes. En la punta Fagner. Allá. Pero el flanco siniestro de la cancha es el encarado por Guedes. 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 Duqueiroz devolvió bien. Pero. Pero Leo Pereira. Ay, ay, ay. Qué justito llegó Roger Guedes. Guedes con Leo. Saque de arco cobró Luzto. Ah, porque iba de manera muy... Uy. Lo evita. Lo tocó. Y lo toca. Pero la postura de Leo Pereira es arquearse como un paréntesis hacia atrás. Y eso me parece que es lo que hace para la vista de Luzto. No determinar. O mejor dicho, determinar el saque de arco, ¿no? Pero el contacto existió. Sí, Leo Pereira era muy fuerte ahí sabiendo que no llegaba a contactar la pelota. Y efectivamente queda en la trayectoria del jugador, pero no es que lo haga pegar. Y eso es lo que interpreta la neutral partida. Hay un gesto tan elocuente de evitar el impacto que es lo que para la rapidez de la jugada queda en la vista, evidentemente de Luzto. Eberton Ribeiro. Ya viene para Rodinei. Encarando, pero frenando. Giovane. Y un rebalón que por suerte no tuvo consecuencia, pero temí en el primer momento. David Luiz. Y ahora Tiago Maia. Allá, allá Felipe Luiz. La escala será en la estación Leo Pereira en el viaje al ataque por parte de Flamengo. Últimos. Poco menos de 20 minutos. Poco más y contemplamos lo que se le va a conferir de adición al partido. Tiago Maia que toca. Leo Pereira que juega. Felipe Luiz a volar. Centro que viene. Gabigol la ve pasar. Y de este lado Rodinei que la va a buscar. Aunque llegue tarde la cita. Tiene que imponer Giovane de alguien que le haga el aguante. Y en este caso se trata de Balbuena. Fausto Vera para tocar. Lucas Pitón para continuar. Giovane para recibir. Filtración de Fausto Vera por el medio. Tocó de una porque sabía perfectamente que Giuliano lo acompañaba. Desataron perfecto al nudo. Va para Duqueiroz. Fagner por aquel costado. Aguanta Roger Guedes. Está Giovane para el gol. Pelota para Roger Guedes. Se volvió a velar para Duqueiroz. Eso estuvo cerca. Cerca, cerca, cerca ahí Duqueiroz. Que trata de sacar un remate con poco ángulo. Podría haber tomado una mejor decisión. Haber filtrado la pelota. Haber buscado un compañero. Se metía Roger Guedes ahí. Dentro del área pequeña. Pero bueno, tomó la decisión de terminar la jugada. Un buen remate fuerte, potente. Pero por sobre la portería de Santos. Levanta la gente, bueno, con ustedes, Arturo. A ver, volando con la Molina. ¿Quién se va en Flamengo? Se va Gómez. Se va Gómez. Se va Joao Gómez. Y entra Su Majestad, el King Arturo. Pedazos de Césped en la frente de Joao Víctor Gómez da Silva. El fragor de la lucha, de la batalla del partido. ¿Cómo es? Luego quema. No lo entra para hacer anden ahí en ese mediocampo. Si es que se interpreta de ese modo el gesto que estaba haciendo, ¿no? ¿Con Tiago Maya? Me parece más adelantado con Everton Río. Bueno. Ahora lo vamos a ver en acción. No, no. Finalmente está con Tiago Maya ahí por el sector izquierdo. No, viene ahí. Tiago Maya, el hombre en cuestión. Verticaliza porque al profundizar lo encuentra de Rascaeta. El aguante lo hizo Pedro. Pausto Vera. Marcando impecable para sacar la pelota al costado. Saque de manos. Que tiene que hacerse para el conjunto. De Flamengo. Se va adelantando Felipe Luis. Luis Silvato luchó. Le indica a Felipe Luis que tiene que apurar el trámite, ¿eh? Te arrasca esta. Felipe Luis sostiene Tiago Maya. El toque es de Arturo. Con Felipe Luis. Arturo que era pisa. Arturo que gira. Felipe Luis que limpia el camino. Retrocediendo para avanzar más firmemente. Desde David Luis. Después Leo Pereira. A continuación Tiago Maya. Por acá está el libro de marca Rodinei. Escala en la estación. David Luis se adelanta. Flamengo profundizó. La dejaba correr con una inteligencia de Rascaeta. Rebote para que gane. Para que vaya Tiago Maya. Arturo. Felipe Luis. Y Giovane que no va a poder contener a Gabigol. Espera Rodinei. Atrás. Esperando. Haciéndole el aguante. Va para Rodinei. Desde el medio. Alberto Ribeiro para el remate. Alberto Ribeiro. Pega. Evalbuena. Queda para Alberto Ribeiro. Otra vez Gabigol. Habrá segunda instancia como en la justicia. La jugada. La tiene Gabigol. Viró el paro nada más. Pero todavía no hubo ángulo de remate. Felipe Luis apostando por la tenencia. Si es que no se puede terminar la jugada. A recomenzar. A comenzar una nueva. Desde Leo Pereira y Santos. En la punta de la lengua del área. Esa media luna. Volviendo Gabigol. Desde atrás picaba Pedro. Va a ser el primer obstáculo que tendrá Fagner. En la salida para Corinthians. Méndez. De este lado el que aguanta. Evalbuena. Pase Cirescalas. Directo al pecho de Luca Pitón. Marca Everton Ribeiro. Buscaba Gabigol. Pero anticipó perfectamente Evalbuena. Que acaba de abrirle la puerta de la salida. De Corinthians a Fausto Vera. Fagner. Estuvo cerca Pedro. Pero no pudo obstaculizar. La tiene Fagner. Fausto se queda para custodiar ese lateral. Toca Juliano. Pero se apuró y jugó mal. Por eso. Felipe Luis. Tiago Maya. Tierra Caeta. Y Everton Ribeiro. Y habrá que ver cuál es el resultado de esta ecuación. Se viene Everton Ribeiro. Espera Rodinei. Por el medio Gabigol. Ya pica Arturo. Va para Arturo. Apareció en el área. Está esperando Pedro. Pelota para de Rascaeta. Tiene que salir porque Méndez lo va arriando a un costado. Arturo. Tiago Maya. Una rueda de auxilio increíble de Flamenco. Ya está ahí plantado. Como la primera descarga que Arturo tenía. Mucho más allá de que el chileno decidió tocar con Felipe Luis. Leo Pereira. Otra vez para Felipe Luis. Desde la punta. Arturo. Atrás tirándola para la posición de Leo Pereira. Últimos 14 minutos. 13 con 40 para ser más preciso. Malo que se le confiera de adición al partido. Leo Pereira y el cambio para Rodinei. Hay paño verde y fértil para ahí Rodinei. Para carretear primero y si se puede levantar bueno después. Juego de Everton Ribeiro. Soltó Arturo. Jugó Tiago Maya. Lo quiere hacer salir con puro toque Flamengo a Corinthians. Ya ahí está. Ya hay dos o tres jugadores que van a quedar detrás de la línea de la pelota. Generando superioridad para así cambiar la velocidad en el ataque. Everton Ribeiro. Arturo pica Felipe Luis. Apareció en el periscopio la silueta del lateral. Se viene Felipe Luis. Marca Yuri Alberto. Participe de la elaboración final Gabigol. Este es de Rascaeta. A lo ancho para Rodinei. Pecho y qué. Pecho y qué. Pecho y qué. Rodinei. Pecho y qué. Rodinei. Nada. Lo habíamos dicho Germán. Flamengo partió este encuentro con mucha tranquilidad emocional. Sabiendo que Corinthians sigue a entrar con todo. Logró controlar los primeros 15, 20 minutos y empezó a jugar. Y ahora puede hacer lo mismo. O sea, está ganando 2 a 0. Pero con la tranquilidad de buscar el espacio justo para poder filtrar la pelota. Y no aventurarse quizás a exagerar. Mira qué recuperación de Arturo. Por Dios. Everton Arturo desde atrás. Tiago Maya. El termómetro de Flamengo. Rodinei. David Luis presto para soltarla del otro lado. Claro. De Arrascaeta y Gabigol. Por eso Flamengo gana 2 a 0. Toque de Arturo Vidal. Búsqueda de Gabigol. En la punta está Felipe Luis. De Arrascaeta genera la primera posibilidad. La devolución es inmediata. Felipe Luis tocó con Arturo. Sostiene Leo Pereira. Está clarísima la postura de Flamengo. Tener la pelota. Hacer venir de a poquito a Corinthians. Que eso genere grietas, fisuras. Y que Flamengo vaya por un tercer gol. En el momento justo. A la hora señalada. En el lugar indicado. En el momento preciso. Como para de esa manera casi empezar a encaminar la llave. De Arrascaeta. Está perfecto el plan. Y acá está la parte final del plan. De Arrascaeta. Arturo, 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 Arturo. Esto será tiro de gira. Favorece a Flamengo. Se acomodó bien para su pierna hábil Arturo en esa jugada. De Arrascaeta nuevamente. Mirá qué balón le metió. Uy, se le había cambiado de palo a Casio. Y ahí estaba el cruce espectacular también del defensor del Corinthians. Era el primer gol del King. En el campeón Libertadores por el Flamengo. Faltan 11. De Arrascaeta hace todo bien. Se equivoca muy, muy, muy poco. Tiene una tranquilidad. Una visión de juego. Una cantidad de buenas decisiones que generalmente son las que hacen hacer un jugador crack. Y Arrascaeta. Arturo a cabecear. Pero. A pesar del extremo esfuerzo. Otavir no puede evitar el lateral que favorece. A Fagner. Es decir, a Corinthians. Bueno. Se va a ir Duqueiroz. En Corinthians. Y el ingreso es de Rony. Y el ingreso es de Rony. Ha metido mucha más gente en ataque. Ha sacado algún volante para meter a algún jugador en ataque. El Corinthians. Pero todavía no le ha dado resultados a tan solo 10 minutos desde que se cumple el tiempo reglamentario. Pero difícilmente, según mi apreciación y mi experiencia, sea que el Corinthians puede emparejar la situación. Pero quiere contradecirte con esa corrida. Yuri Alberto. Y la contra. Agárrate fuerte que va a haber turbulencia. Agárrate cata que hay caballata. Se viene Gabigol. Toque para Arturo. La cabeza de Méndez. El pie derecho de Balbuena. El pecho de Thiago Maia. La derecha de Dierrascaeta. Listo para gatillar. Centro que va. Muy frontal. Buscó la cabeza de Bertón Ribeiro. Encontró el suburbio del terreno. Saque de arco. Se va a rollear. Ah, no. Esto de sonrisa por la jugada anterior. Exacto. Pensé que estaba preparando. Alcuncapio y la imagen jugaba con él. Lo único que faltaba. Entró hace un rato. Y qué bien interpretó Gribal Junior este partido. Mandó a sus jugadores a hacer el trabajo perfecto. Y Corinthians que cae en las manos. De la táctica, de la estrategia, del juego físico. De la experiencia de este plantel que tienen muchísimos jugadores. Que tienen un recorrido larguísimo. No solamente en Brasil. Sino que también en Europa. Y eso marca la diferencia hoy día. Con un torneo brasileño. Que efectivamente se sobrepone a todas las otras ligas. Taco de Guedes. Búsqueda de Yuri Alberto. Apertura para Fagner. Que aparece en la foto del ataque. Este es Roger Guedes. Levantó para Fagner. Se clavó como un puñal en el ataque. Fagner. Una pifia. Que a Everton Ribeiro le permite la contra. Gabigol no va a poder con la marca de Lucas Pitón. La continuidad está estrechamente vinculada a esta salida límpida del paraguayo Balbuena. Viene a buscar Fausto Vera. Gana metros y tiempo. Toque para Guedes. Utileza para habilitar la trepada. Bueno, un remate que sacó rapidito de Ronnie. Sí, efectivamente la única arma que ha tenido Corinthians en este segundo tiempo. Ha sido buscar la pelota o el remate desde media distancia. En esta oportunidad Santos nuevamente tiene una muy buena lectura de juego. Está ubicado en el palo izquierdo de la portería. Y no pasa sus obras. Cada pelota que llega a la portería es totalmente controlable. Como ha sido el trámite de todo este partido. Flamengo ha hecho un partido perfecto. No le ha dado ninguna chance a que Corinthians pueda sobreponerse. Ni siquiera emparejar las cosas. A nivel futbolístico, a nivel emocional. Ha estado realmente muy superior a su rival. Arturo. Atrás tirando para Leo Pereira. El peluquero de Arturo es un artista, ¿no? ¿Flamengo? No, el peluquero de Arturo. Ah, el peluquero. Es una obra de arte. Sí, sí, sí. Modifico. Y porque es un corte más sudamericano. Se viene Giovane. Aquí está Lucas Pitón. Corinthians quiere el descuento. Va Lucas Pitón. Frena, piensa. Luego ejecuta. Centro a pedir de Leo Pereira. En arcado sacó la contra. A ver si puede Gabigol. Por ahora juega con Arturo. Arturo administra los tiempos del partido. Lo cierra Lucas Pitón. Arturo, notable para de Arrascaeta. Pivotó con Gabigol. Se equivocó en el pase para Bertón Ribeiro. Esto era medio gol de Flamengo en la contra. Juliano. Ahora la tiene Fausto Vera. Del otro lado quiere tocar Ronnie. Aparece en la escena Fagner. No lo va a perseguir Pedro. Fagner tiene tiempo. Es que aparece en el medio también para participar del ataque Roger Guedes. Pero la imprecisión en Corinthians está a la orden del día. Sí, y ahí hay pocas ideas. Ya con un resultado 2 a 0 abajo. Siendo absolutamente dominado por el Flamengo. Le cuesta tomar buenas decisiones y termina o chocando o perdiendo la pelota. O cediéndola al Flamengo o terminando en algún remate sin mayor peligrosidad para el Mengao. La pegada de David Luiz. Y por ahora va en Amagues, Thiago Maia pidiendo el pase en la corta. El cambio esperado por Felipe Luiz. Este es Arturo de Arrascaeta. El de la posición más cercana. Hacia adelante, porque hacia atrás estaba Felipe Luiz. Thiago Maia. El administrativo de Flamengo. David Luiz. Aquí está Leo Pereira. Adelantamiento de Leo Pereira para tocar con Thiago Maia. De este lado surge Rodinei. Esperando Everton Ribeiro. Atrás devuelve Thiago Maia. Gano la espalda de Giovane. Se viene Rodinei. Este es Everton Ribeiro. Aguanta de Arrascaeta. Allá por el medio está Pedro. Allá por el medio está Pedro. Pelota para Gabigol. Rodinei volvía. Volvía. Rodinei. Tiro libre para Corinthians. Sí, estaba fuera de juego en esa jugada. Pero nuevamente, cada vez que pasa la pelota por los pies de Arrascaeta. Everton Ribeiro. Son jugadores que tienen un muy buen pie. Una muy buena visión de juego. Rodinei también ha sido un tren por esa banda derecha. Absolutamente superior. En todos los aspectos. Defensivamente. Tácticamente. Mentalmente. Siguiendo manejar los tiempos también al Flamengo. Tratando de enfriar el partido en los momentos justos. Atacando cuando tiene que atacar. Elaborando la jugada. Lanzando. Presionando cuando tiene que presionar. Yo sinceramente he visto muchos partidos de Flamengo. Pero esta presentación la puedo catalogar como casi perfecta. Giovane tocó. La devolución fue muy buena de Roni. Se viene Giovane. Un poco profundo el pase para Giulio Alberto. Por eso fue más que suficiente. La cortina. La custodia de Leo Pereira. Para que Santos en su ámbito natural. Comience una nueva página del partido. Con esta salida fluida. Límpida. En dirección de Felipe Luis. Gabigol. Marcaba Giuliano. Fagner también por ese lugar. Plantando bandera. Pero Felipe Luis toca con calma. Con Tiago Maia. Con Arturo. Y ahora con David Luis. Pie derecho. Bien abierto. Cara interna. Llena de pelota. Para tocar con Rodinei. En el medio la guanta. Lo hace Tiago Maia. Está marcando los tiempos de cuando se quiebra. El toque parcimonioso para transformarse en un ataque punzante. De cambio de ritmo. Incisivo. Leo Pereira. Y ahora Felipe Luis. Y a continuación el inquieto Gabigol. El que aparece por cada rincón del ataque. Y hasta en el fondo ha aparecido para comenzar desde lateral. Y también para participar de un tramo de elaboración de cada acción. Últimos tres minutos con 45. Más la adición, claro. Toque de Gabigol. Juego que viene para Diarracaeta. La presencia de Arturo Vidal. El toque internacional de Felipe Luis. La contención de Leo Pereira. El surgimiento de Santos. Hablando de Rosa Internacional. David Luis. Nuevamente viene para Santos. Un Flamengo controlador. En el tramo final. Ganando por 2 a 0. Arturo y una salida prolija. Con linaje. Ahora Felipe Luis. Nuevamente Arturo. La aparición en zona de Leo Pereira. Otra vez Felipe Luis. Nuevamente Leo Pereira. Estirón de Arturo para controlar. Y después tocar con Everton Ribeiro. Tiago Maia. Y ahora la salida límpida con Everton Ribeiro. Hora de acelerar. De Arrascaeta lo vio picar por este costado a Rodinei. Se viene Rodinei. Frenó y soltó atrás. Va para Everton Ribeiro. Espera Rodinei por acá. Everton Ribeiro para Arturo. Rodinei al ataque desprendido como un pedazo de glaciar. Toque que viene para un centro imperfecto. Totalmente, en este caso puntual, ¿no? Improductivo desde Arrascaeta. Pero después del golazo que hizo, ¿qué decirle? Chaque de arco para Corinthians. Sí, la elaboración de la jugada de Flamengo son siempre la misma tónica. Girar, girar, hacer correr a tu rival, desgastarlo. Como decías tú, hacerlo salir al equipo para producir esas fisuras que finalmente Flamengo las encuentra. Falla la ejecución de Arrascaeta, pero la jugada es realmente impresionante. Si vamos a la repetición de esas jugadas, la cantidad de toques que hubo, más la cantidad de movimientos, de cambios de posiciones entre cada jugador, te das cuenta que todo es una consecuencia del buen trabajo que ha hecho Dorival Juno con este equipo. Bueno, los cambios en Flamengo. Everton y Lázaro a la cancha. Ahí se va Pedro. Aquí está Everton. Ceboliña. Ceboliña. Ceboliña, no debe estar muy contento. Un poquito, minutitos, pero ahí está para mí la figura del partido, Jordi Anderrascaeta. Está Lázaro en el terreno por Gabigol. Lázaro en Flamengo, aunque el que necesita levantarse y andar es Corinthians. Uno con 25 para el final, por lo menos para que se cumpla el tiempo. Después se va a agregar una cantidad de minutos que enseguida conoceremos. Rodinei, Everton Ribeiro. La tiene Thiago Maia. Desde el otro costado viene para Felipe Luis. La espera es de Arturo Vidal. El receptor se llama Thiago Maia. No tardó en llegar Arturo Vidal porque sus deseos son órdenes. El juego deriva para David Luis. Nuevamente para Arturo Vidal. El bailongo que se comió Roger Guedes, que no puede obstaculizar solo contra cuatro. Arturo. Felipe Luis. El aguante lo hará Everton. Ceboliña. Esperaba la devolución, pero por ahora la tiene Thiago Maia. David Luis interpreta que el pase debe ser profundo para Everton Ribeiro. El pecho a la situación y un control ejemplar de Rodinei. Murió contra el césped de la pelota. Suavemente apoyada. Bien tratada. David Luis que cambia. Se viene Leo Pereira. Últimos 30 segundos. Gana Flamengo. En territorio paulista. En terreno Carioca será la revancha para ver quién se mete entre los cuatro mejores de América. Está dando el primer paso fundamental de visitante. Flamengo. Mucho más allá de que la historia de los goles de visitante ya quedaron atrás en el tiempo. Centro de Rodinei. Y ahí está. Everton Ceboliña. Entró a definir. Pero la historia del grito quedará para otra ocasión. Un centro realmente espectacular desde la banda derecha con Rodinei. Que para mí también está en el podio de los mejores jugadores junto a Everton Ribeiro. Gabigol también ha tenido un partido espectacular. Saca ese centro al segundo palo donde Ceboliña cerraba. Lamentablemente se la encuentra la pelota y no logra darle la dirección. Empalmarla con el borde interno del pie. La pifia y la pelota se va desviada al menos un metro de la portería de Casio. Tierra caída. Uf. La puntea. No era muy difícil la elección en todo caso. Debes. Up the match. Ya lo dijo Pinilla antes. Qué jugador. Malbuena. Saliendo ante la presión de Lázaro. Una pelota muy larga por aquel costado. Felipe Luis dejándola correr. Ahora va a hacer el lateral. Esta es la acción de recién. Claro. Sí, el centro espectacular a la espalda del defensor. Ceboliña que trata de impactarla con el borde interno. Finalmente se la encuentra abajo. La pelota baja muy rápido. Podría haber sido el estreno goleador de Ceboliña en el mangado. El lateral para Flamengo va desde Felipe Luis y el rodete. Estaba peleando Arturo Vidal pero no puede. Insiste Ceboliña por aquel costado. Acto de vigilancia. Lo de Arturo conteniendo ante cualquier cosa. La falta fue de Ronnie. Por eso el tiro libre. La pelota quieta para Flamengo. Amo y señor del lugar con un control estricto, absoluto. Y va Everton Ribeiro porque no le queda otra. Giovane persigue pero no va a llegar. Atención que está esperando por el medio el gol Everton Ceboliña. Centro que viene. No le dio la cintura para tanto centro. Para que venga hacia atrás. El remate, ¿no? Que tenga un giro por completo. La cintura que debió ser prácticamente de goma cuando giró Víctor Hugo. Era muy difícil en esa jugada. Pero lo decíamos nuevamente. Flamengo sabe cuándo atacar en esta contra que mete ahora nuevamente los pies de Everton Ribeiro. Que encara aproximadamente 40, 50 metros con balón dominado. Toma una excelente decisión de abrir la pelota a esa Ceboliña. Que después encara, trata de sacar el centro. Pero bueno, lamentablemente no tuvo dirección. Saque de costado que tiene que hacer Rodinei. De los cuatro minutos. Dos con treinta y cinco ya fueron, ¿eh? En una veinticinco esto será parte del material de archivo. Va a ganar Flamengo. Se abrieron como un abanico al continente los cuartos de final. De la Colmebol Libertadores. Este es el juego de ida. La revancha en Maracaná. Viene para buscar otra vez en ataque Lázaro. Pero tocó mal. Por lo tanto, Corinthians una salida con Giovane que debe tocar atrás. Habrá que ver si Giuliano es preciso. Tocó a Roger Guede. Que no fue preciso. Por eso Rodinei, David Luis, Thiago Maia y Lamar en coche. Aquí está buscando el control Everton Ceboliña. En el medio pica Víctor Hugo. Desde atrás sostiene Felipe Luis. Devolución para Everton Ceboliña que va la diagonal de Víctor Hugo por la punta. La marca será... Hasta donde pueda, acompañando de Bruno Méndez. Otra vez Everton Ceboliña. Flamengo haciendo el negocio de tener la pelota. Se acaba, se acaba. Arturo Vidal. Felipe Luis. Everton Ceboliña. La pide Víctor Hugo en el área. Está Lázaro haciendo un aguante. Ya veremos el cambio de Arturo Vidal. ¿En qué termina? Termina en el muslo. Controlador de Rodinei. Everton Ribeiro con él. Aguanta Rodinei. El juego ha derivado ahí. Donde se puede tener la pelota y no dar un paso más allá de lo necesario. Lázaro tocó. Rodinei jugó. Everton Ceboliña. Está Víctor Hugo. Bueno, está, está, está. Ah, terminó tapando el arquero. Casio Ramos. Acaba de salvar, evidentemente, a Corinthians del tercer gol. Sí, muy bien, Víctor Hugo. Ahí también la definición. Casio muy atento para poder quedarse con el balón. Pero nuevamente una jugada elaborada. Una jugada construida por Flamengo. Que termina ahí en una recuperación. Y después la habilitación para Víctor Hugo. Que no logra terminar la jugada bien. Señores. Ha pitado Lutón. Señoras. Ha ganado Flamengo de Arrascaeta y Gabigol. 2 a 0 en San Pablo. Queda muy bien parado Flamengo. Por fortaleza, por recorrido, por historia, por jerarquía. Y por un montón de cuestiones más que llevarían mucho tiempo enumerar. De cara a la revancha. Y de cara a meterse en las semifinales de la Conmebol Libertadores. Pinigol. Sí, como dices tú, Germán. Hay ocasiones en que un equipo puede ganar, puede ser superior al rival. Pero cuando hace las cosas perfectas. Como lo hizo Flamengo en este partido. Es muy difícil someterlo. Efectivamente, estuvo muy prolijo en su línea defensiva. En su línea de medio campo también. Y en ataque, efectivamente, este de Arrascaeta. Que se recogía de Bertón Ribeiro. Pedro, que tuvo que hacer trabajo sucio hoy día también. A pesar de que es un gran primer tiempo. Pogabigol cerrando su jornada con un golazo también muy importante. En todo en el sistema, en todo en este esquema de juego. Como tú decías, hay millones de argumentos en los cuales podríamos ahondar para decir por qué Flamengo ganó este partido. Pero hay uno que es indiscutible. Fue superior en todas las líneas. Fue más contundente. Y no dejó jugar a su rival. Y eso está reflejado en el resultado y en lo que fue el trámite de este partido. Un excelente partido desde la banca hasta los actores principales dentro del campo de juego. Vamos a repasar los goles del partido. Pinigol. Un hombre gol como Mauricio Pinilla. Nos guía en los gritos de gol para la victoria de Flamengo. Sí, claro. Aquí está la jugada elaborada donde Pedro trata de meterse al héroe. La pierde ahí. Le queda el rebote. Insiste de Arrascaeta que después le dan en el brazo a su compañero. Y saca ese zapastazo forimundo clavado al segundo palo. Pero nada que hacer Casio. Realmente un golazo. Un golazo. Nada que hacer. La mano no es cobrable. Totalmente legítima la jugada. Y esa pelota que le da una comba impresionante. Se clava al segundo palo. Y eso abría la ilusión. Abría la esperanza de Flamengo de poder quedarse de visita con este partido. Acá vemos la asociación entre Everton Ribeiro y Rodinei. Que insiste. Pasa a su rival. Después efectivamente en vez de sacar el centro busca a Gabigol. No llega ahí en el cruce. El número 31 Balbuena. Y después Gabigol con ese borde interno espectacular. Exquisito la clava al segundo palo abajo. Y Casio nuevamente a pesar de su fortaleza física de esa envergadura. No llega. Con un guante la pone Gabigol al segundo palo. Y decreta el 2 a 0 con el que Flamengo se iría. De visita con la primera victoria. La primera llave amarrada. Esperando lo que van a ser los segundos 90 minutos en el Maracaná. Bueno. Ahí está Flamengo dando el primer paso ante Corinthians. En Estalleres. Palmeiras visitando a Mineiro. Estudiantes de la plata. En territorio brasileño ante Paranaense. La llave. Que va llevando lenta y paulativamente hacia la gran final. De esta edición de la Conmebol Libertadores. Y el que está un paso adelante en Flamengo. Después de haber jugado la ida del cuarto de final. Y haber ganado de visitante ante Corinthians. Por dos tantos contra cero. Pinigol un placer como siempre. Iniciamos la despedida. Querido Germán. Un fuerte abrazo a todos nuestros televidentes. A ti también. A todo nuestro equipo de producción. Y a la gente que nos siguió por Star Plus. Un abrazo grande. Y nos vemos a la próxima. Nos vamos nosotros. Ustedes se pueden quedar frente a la pantalla. Para disfrutar con la mejor calidad de imagen. Todo el deporte del planeta. Un gran abrazo. Chau. Chau. Amstead. Todos unidos con una misma pasión.